Bueno, muy buenas noches para todos, los saluda Nelson Rincón, soy el coordinador de proyectos de la Asociación Colombiana de Ingeniería Química, Capítulo Bogotá. Quiero saber cómo están, ¿me escuchan bien? Bueno, listo, entonces, para ver si me están escuchando, por favor escriban en el chat como Cines, te escucho. Hola Zahid, ¿cómo estás? Hola Sebastián, ¿qué tal Francisco? ¿Me escuchas regular? Pero bueno, entonces, si me escuchas regular, ya es un problema tu conectividad, porque otras personas ya me están escuchando bien. Igual, voy a tratar de hablar lo más claro posible para que esto sea una experiencia muy chévere para todos. Entonces, pues, tengo 21 inscritos al curso, en el momento tengo 9 personas que están, es decir, nos falta la mitad de los integrantes del curso. Entonces, normalmente el primer día, lo que pasa es que la gente se está familiarizando con la herramienta, familiarizando con cómo entrar a la plataforma. Entonces, vamos a dar unos minuticos más para que se llene nuestro auditorio. Entonces, empezamos a las 7 y 5 minutos. Lo voy a colocar en el chat. Listo. Entonces, a las 7 y 5 empezamos con la sesión. Francisco Ibáñez, ya ahorita Laura te atiende con respecto a tu audio regular para refrescar tu audio. Entonces, nos vemos en 3 minuticos, chicos, mientras llega todo el mundo. Gracias. 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 Y, nuevamente, les pido el favor de que me escriban en el chat, si me logran escuchar. Ya veo que algunos ya están escribiendo en el chat. La idea es que ese chat sea para comunicarnos, que todas las cosas que tengan preguntas lo hagan por ahí, que todas las consultas técnicas, absolutamente todo lo que necesiten lo preguntan por el chat. Listo. Entonces, hola, Juliana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Sebastián, Francisco. Me alegra verlos a todos. Entonces, chicos, vamos a dar inicio con nuestra sesión 1. Entonces, me presento. Yo soy Nelson Felipe Rincón Soto, el coordinador de proyectos de la Asociación Colombiana de Ingeniería Química. Entonces, soy ingeniero químico de la Universidad Nacional de Colombia, de la sede Bogotá, y actualmente estoy cursando mi maestería en la Universidad de Stuttgart, en el programa Waste, para simulación de procesos ambientales en herramientas computacionales. Entonces, yo trabajé en Compsol Multiphysics durante un tiempo en el área de soporte técnico especializado. Entonces, era el que respondía a todas las preguntas de, no me corre este redactor. Eso lo respondía yo. Entonces, por eso tengo como la experiencia y quise donar este curso a la Asociación Colombiana de Ingeniería Química en apoyo a la Feria Nacional de Elaboración de Cerveza Artesanal. Entonces, esto solo lo voy a hacer una vez, que es presentarme formalmente ante ustedes. Entonces, me voy a presentar. Hola, yo soy Nelson. ¿Cómo están? Y espero que realmente, primero, aprendamos mucho en el curso de Compsol. Y, segundo, que la pasemos bien. O sea, finalmente estamos acá porque queremos, porque queremos tener un conocimiento adicional en herramientas de simulación computacional y porque somos chéveres, de los ingenieros chéveres. Entonces, vamos a iniciar el curso. Les prometo que va a ser muy dinámico. La idea no es que se duerman en estas dos horitas que tenemos acá, sino que pasemos un rato también agradable y que aprendamos. Listo, chicos. Me preguntan que si puse la cámara. Sí, si la puse. Ah, listo. Ay, lo siento, no la había activado. Ahora sí. ¿Cómo está? Ahora sí, ese de que la camisa, el que está con las manos arriba, soy yo. Yo soy Nelson Rincón. Todo el perfil que les presenté. Solo quería que me conocieran un poco más personalmente para que la persona que les está hablando a través de esa pantalla no sea una máquina, sino que sea un humano como ustedes que quiere que aprendan mucho. Listo. Entonces, ahora sí, quitemos la cámara y empecemos la sesión. Bien, chicos. Entonces, vamos a hacer muchas, muchas cosas en esta sesión número uno. Pero lo primero que necesito que ustedes me ayuden es conociéndolos un poco. Entonces, necesito que me respondan esta preguntita que les coloqué en el poll que ven en la cámara. Perdón, en sus pantallas. La pregunta dice, ¿a qué te dedicas este momento? Entonces, pueden ser estudiantes de ingeniería química, ingenieros químicos o otras carreras. ¿Por qué es importante? Porque de acuerdo a este resultado, yo enfocaré el curso como a las necesidades que tengamos en el curso. Entonces, ya tengo siete votos, ya casi están todos. A falta el mío, listo. Yo soy ingeniero químico. Listo. En general, ya tenemos la mayoría de votos. De hecho, ya están todos. Tenemos un 44% de estudiantes de ingeniería química, otro 44% de ingenieros químicos y otras carreras, un 11% de los asistentes del curso. Entonces, súper chévere esto. Vamos a realmente sacarle provecho para los estudiantes. Esto les va a servir mucho para sus cursos de diseño de procesos, mucho para sus cursos de ingeniería de procesos. A los ingenieros químicos les sirve cuando ya vayan a mostrar simulaciones de procesos en las plantas donde estén trabajando. Y les sirve también para tener más fundamentos en el modelamiento de un reactor y, sobre todo, desarrolla el sentido común. Esa es mi parte favorita para los ingenieros. Listo, chicos. Entonces, muchas gracias por su participación en este primer poll. Ahora necesito un segundo poll que, mejor dicho, cuando lo terminemos, empezamos el curso. ¿Qué es este de acá? La pregunta es, bueno, ustedes saben que este curso está diseñado para ingenieros químicos exclusivamente o carreras que sean muy afines porque el tema de reactores químicos, mejor dicho, es casi que solo para nosotros. Entonces, les quiero preguntar si alguna vez han visto una asignatura relativa a las ingenierías químicas. Entonces, veo que un 71% de ustedes ya vio un curso de ingeniería de las reacciones químicas. Yo me incluyo en ese porcentaje, ta, 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 para un total de 81% de los asistentes ya tienen conocimiento de reactores, pues me alegra muchísimo porque lo que vamos a hacer en este curso es repasar muchos, muchos de los conceptos que nos enseñan a nosotros en nuestro curso de diseño de reactores químicos. Entonces, para las personas que no tengan conocimiento de reactores químicos, de igual manera, pues se les va a presentar todo el material, pero los ayudaré como personalmente en las cosas que no entiendan. Para no retrasar como todo el curso, hola Heidi, ¿cómo estás? Doy la bienvenida al curso, ya que acabas de llegar. Bueno, chicos, entonces, esta parte de bote era para conocerlos un poco, conocer cómo está el curso. En general, la mayoría sí ha tenido algo que ver con esto de la ingeniería de las reacciones, con el diseño de reactores, con la ingeniería química. Entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar, a empezar nuestro curso. Entonces, chicos, en la pantalla vamos a ver lo que vamos a trabajar en la sesión del día de hoy. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Este proyecto de dar cursos de Comsol nace de un proyecto de grado mío que se llama React Tools. Entonces, este proyecto de React Tools, ya les voy a comentar en qué consistió, qué fue lo que se hizo, qué fue lo que se pretendió con esta cosa loca que me inventé. Después, vamos a darles como tal la introducción a Comsol Multiphysics. ¿Qué es Comsol Multiphysics? ¿Para qué sirve? ¿Hasta dónde podemos llegar con la herramienta? Y, pues, también de dónde viene, porque no se la inventaron como de un día para otro. Después de que hablemos de Comsol, vamos a entrar a abordar la introducción a la ingeniería de las reacciones químicas, para las personas que no están como muy familiarizadas con el tema. Para los que sí, es un repasito exquisito, se los aseguro. Y después, en el módulo teórico 2, que vamos a ver en esta sesión 1, vamos a hablar del dimensionamiento básico de los reactores ideales. También, durante la introducción al proyecto React Tools, les voy a presentar la agenda de la semana. Es decir, lo que vamos a hacer hoy hasta lo que ya vamos a estar haciendo el día viernes, como para que se animen a simular. Y, por último, en la sesión 1, de una vez yo los meto al simulador, no crean. Vamos a ver lo que es la reducción de NOx en un reactor tubular empacado. Entonces, chicos, como lo ven, la agenda del día está súper, súper ocupada. Entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar. Bien, chicos, lo primero de los que les voy a hablar es la introducción al proyecto React Tools. React Tools fue mi proyecto de grado, de pregrado, que consistió, en esencia, en realizar un material didáctico para la enseñanza de ingeniería de las reacciones químicas, pero a través de las herramientas de simulación computacional. Fue ahí cuando me adaptaron los de Comsol. Como que les gustó la idea, me dijo, vea, utiliza Comsol para simular tus reactores. Entonces, yo dije, listo de una. Y desarrollé el proyecto directamente con ellos en modalidad de pasantía. Entonces, el proyecto aborda todas las necesidades de aprendizaje a nivel nacional. Yo lo primero que hice fue hacer un análisis de lo que necesitaban las universidades en todo el territorio nacional, desde la Universidad de Los Andes hasta la Tecnológica del Borívar. Entonces, analizaba los planes de estudio y decía, mira, se ven tales temas, yo puedo complementar esos temas con esta herramienta de simulación. Y así fue que empezó a crecer el proyecto. Entonces, como tal, consistió en el diseño y la implementación de un material didáctico para enseñar ingeniería de las reacciones químicas a nivel nacional usando las herramientas de simulación computacional. Ahora bien, ¿qué herramientas de simulación computacional usé? Usé Solid Edge, Aspen Tech, Comsol Multiphysics, Table Curve, que es hermosa para hacer regresiones, MATLAB y Microsoft Excel. Pero, como estaba trabajando en la mano de Comsol, hice mucho énfasis en cómo se maneja Comsol para la ingeniería de las reacciones químicas. Tuve la fortuna de que una vez terminé el proyecto, lo presenté en Procesa, en Colegio, en una cantidad de congresos, a Comsol le gustó mucho y me contrató para el área de soporte técnico especializado. Entonces, eso fue a lo que me dediqué una vez me gradué. Ya decidí como dejarlo un poquito atrás y buscar nuevos horizontes y demás, y la luz al final del camino y todo eso. Entonces, entré a la asociación. Pero yo sí quería regalarle, aportarle algo de mi conocimiento a esta asociación, porque yo la quiero en el fondo. Entonces, fue que nace Reactools y lo que ustedes van a experimentar es parte del proyecto Reactools. Bien, ¿qué vamos a hacer a lo largo de la semana? El primer ejercicio que vamos a desarrollar el día de hoy es muy básico. Se llama, introducción a la ingeniería de las reacciones químicas, reducción de óxidos de nitrógeno en un reactor tubular. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. El día de mañana vamos a ir un poquito más al fondo. Entonces, el martes 2 de agosto, lo que vamos a hacer es una optimización de parámetros cinéticos. Eso como tal no es un modelamiento de un reactor químico, sino de sus parámetros cinéticos que son de vital importancia para simularlos. Pues sin cinética no hay reactor químico y ya lo vamos a ir viendo a medida que avancemos el curso. Todos los casos que vamos a trabajar en la semana son casos que llegaron directamente a Comsol Multiphysics. Clientes de verdad, empresas de verdad, con problemas de la vida real. O sea, esto no es coja el ejercicio 8.6 del Pogler y resuélvalo. No, es un cliente que tiene problemas y recurrió a Comsol para solucionarlo. Entonces, vamos a salirnos de la teoría. Eso es lo que me gustó un poquito de este curso. Ya para el miércoles, lo que vamos a hacer es hablar de la parte de diseño de reactores isotérmicos y vamos a abordar un reactor intermitente para la producción de ibuprofeno. ¿Alguien conoce el ibuprofeno? Les pregunto por el chat. Pues yo creo que he tomado ibuprofeno un par de veces. Vamos a ver cómo se diseña un reactor de esos. ¿Alguien sabe qué son los NOx? ¿Alguien sabe qué son los NOx? Esos gases de combustión que implican unas multas terribles por el Ministerio de Ambiente. Esos mismos, los óxidos de nitrógeno. Vamos a simular un reactor para reducir esos óxidos de nitrógeno. Ahora, el cloruro de bencena, pues sí, ese es más difícil, pero ya lo veremos el martes. Bien, el jueves vamos a hacer un ejercicio que me encanta, que es un clásico de la ingeniería química, que es el arranque de un reactor de mezcla perfecta CSTR. Este arranque es de vital importancia porque la gente siempre se fija en, bueno, optimicemos el reactor que ya está operando, optimicemos, optimicemos y optimicemos. ¿Y cómo lo van a arrancar? O sea, primero tiene que arrancar y después se simula. ¿Y qué pasa si en el arranque se le estalla? Si se pasa del límite de temperatura, pues morimos todos y no lo logro optimizar. Entonces, el jueves vamos a entrar en el análisis dinámico de reactores. Estos son reactores ya no isotérmicos, ya de los más avanzaditos que vamos a tratar, para ver cómo arranca un reactor. Correcto, morimos todos y después optimizamos, Francisco. Listo. Y para el viernes lo que vamos a hacer es un modelo real para la producción de NOx. Acá me explico. El lunes, hoy, vamos a simular ese reactorcito de NOx, simplecito. Así. Y el viernes le metemos el modelo tridimensional, que es lo que nos ofrece Comsol, para que usted llegue a la junta directiva con un modelo tridimensional, un perfil de temperatura espectacular, que le describa exactamente los puntos calientes del reactor y el jefe le diga buen trabajo. Eso es a lo que vamos a llegar el viernes 5 de agosto. Bueno, chicos, entonces, hoy vamos a partir de la base de que vamos a generar simplemente gráficas en dos dimensiones. La grafiquita que está ahí. La meta es que al final del curso lleguemos a nuestras isotermas, lleguemos a nuestras isosuperficies de conversión y demás cosas que nos propone Comsol Multificios. Entonces, inicial y la meta. Yo sé que lo lograremos. De hecho, siempre lo logramos. Vamos a abordar un poquito en detalle las sesiones, pero antes les pido un minutico, porque hay una persona que me está escribiendo que necesita acceder al webinario y le voy a ayudar. Entonces, estoy con ustedes en 30 segunditos contados por reloj. Gracias. Gracias. Listo, volví. Ya entró la persona que estaba perdida. Ahora bien, chicos, el día de hoy, que es la sesión 1, este es el ejemplo que vamos a trabajar. Pero antes de llegar al ejemplo, obviamente vamos a recorrer el modelamiento del redactor, recorrer las ecuacioncitas que nos ayudan a llegar a ese modelo del redactor. Eso no lo podemos saltar, ni siquiera porque es Comsol. Entonces, el ejercicio, como les decía, es reducción de NOx en un PBR. Entonces, vamos a explorar toda la interfaz de Comsol, el análisis cero dimensional, los barridos paramétricos, la generación de perfiles de temperatura y de flujos molares a lo largo de los reactores, el análisis en estado estacionario, el análisis en la entrada y un poquito de optimización paramétrica. Mejor dicho, este primer ejercicio ya entra fuertecito a nuestro curso. Entonces, chicos, al final lo que vamos a determinar es la cantidad, entre comillas, óptima de amoníaco que se necesita alimentar para reducir a esos NOx que nos generan multas. Bien, eso es lo que va a pasar el día de hoy. ¿Qué va a pasar el día de mañana? El día de mañana vamos a tener el cloruro de benceno, pero resulta que en los laboratorios se les olvidó la cinética y solo tienen los datos experimentales. Entonces, nosotros, con base en esos datos experimentales, vamos a hacer optimizaciones y regresiones de los modelos cinéticos, optimizando factores preexponenciales, energías de activación, constantes cinéticas y demás. Este ejercicio lo vamos a abordar en detalle el día de mañana. También es muy interesante. El día miércoles vamos a hablar del ibuprofeno. Es una ruta química de 14 reacciones porque es tipo cuasi biológica. Entonces, mejor dicho, vamos a tener subproductos por todas partes, como que reacciones en serie en paralelo al tiempo, modelos súper complejos. Y la idea es mirar cómo COMSOL nos ayuda con este tipo de sistemas multireactivos intermitentes. Este ejercicio también lo desarrollé en MATLAB. Entonces, les voy a mostrar cómo el contraste de hacerlo en COMSOL y hacerlo en MATLAB, que también es muy interesante. Bien, este es el ejercicio 4, que es el del arranque del redactor. Es una de las gráficas muy bonitas. Esa espiral que ustedes ven allá es la espiral de arranque. Entonces, el punto en donde todas las curvas se encuentran es el estado estacionario. Esto es una cosa reabstracta. Ya el jueves que veamos este ejercicio lo verán en detalle. Pero nos dice, en esencia, cuáles son las condiciones en la alimentación tal que el reactor no se me salga de control durante el arranque. Es un ejercicio completamente aplicado. No les puedo decir el nombre de la empresa que nos contactó, pero sí les digo que producen propil en glicol. Entonces, para que la busquen y me digan quién puede ser la empresa. Y el último es el mismo reactorcito que vamos a trabajar hoy, pero llevado a un modelo tridimensional. Lo que pueden ver ahorita en sus pantallas son dos gráficas diferentes. La primera, la de la izquierda, son isosuperficies de conversión, que le está diciendo en qué puntos del reactor se alcanzó una determinada conversión del reactivo principal. La de la derecha, que son unas superficies, estas no son isosuperficies de temperatura, que le indican los puntos más calientes del reactor a medida que avanza tanto la reacción como el flujo. Este ejercicio nos permite no solo integrar geometrías tridimensionales, sino también fenómenos de transferencia de calor, fenómenos de transferencia de masa y sobre todo fenómenos de reacciones químicas. Entonces, es como el ejercicio más complejo que vamos a llegar en este curso de COMSEL. Sí hemos trabajado más complejos, sí hemos trabajado bioreactores, pero para un primer curso, una primera aproximación al simulador, llegamos hasta ese punto. Que les va a servir mucho. Listo. ¿Cómo se van a distribuir las sesiones? La exposición magistral, la deducción y explicación del fenómeno, tiene un estimado de 60 minutos, donde explicamos el problema, las ecuaciones de diseño y balance que se van a desarrollar y en general como el contexto industrial. Después vamos a pasar en la parte de la simulación, que son 40 minutos. Y acá les hago la recomendación. Ojo, anote. ¿Qué se pretende en esos 40 minutos? Que ustedes se lleven la idea de cómo funciona el simulador, de dónde encontrar los comandos, de todo esto, porque si la intentan seguir, es un poquito difícil, porque se quedan, se quedan de la simulación. Entonces, pues, perdemos tiempo todos. Realmente la recomendación es que, igual, yo voy a estar atendiendo cualquier duda en el momento, pero que ustedes llegan a su casita y realicen la simulación. En este punto, les voy a presentar todas las herramientas de aprendizaje con las que ustedes cuentan durante el desarrollo de este curso. Entonces, voy a compartir mi pantalla del escritorio para mostrarles todas las cosas con las que ustedes cuentan para aprender, para repasar de ingeniería las reacciones químicas. Entonces, omitan el desorden, omitan el correo de la SIC. Vamos a entrar a la parte que me interesa, que es el material del curso. Entonces, yo les compartí a todos esta carpetita que dice Comsol versión 4.4 RAR. Ese es el, digamos, que los archivos que ustedes necesitan para instalar la versión 4.4 de Comsol. También les incluí las instrucciones y la licencia. Viene, viene el comentario. La licencia es solamente para fines educativos. Ustedes no la pueden usar para sus publicaciones o para fines comerciales. Entonces, eso sí, ya después de que pase el curso, la asociación, digamos que no se responsabiliza por el manejo que ustedes les den a la licencia porque Comsol nos la donó específicamente para que fueran usadas para propósitos académicos, para que ustedes la aprendieran a manejar y se hiciera difusión de su marca, de la marca de Comsol. Entonces, este archivo ya lo tienen todos. Los que no lo tengan, me escriben por privado, Nelson, a mí no me llegó, no me abre, no sé qué, y yo les mando otra manera de compartirles el archivo, otro gestor de descargas y demás. Bien, hablemos del material del curso y esto sí, pónganme cuidado que es importante. Es todo el material que sesión tras sesión van a tener a su disposición. La sesión 1, que es esta de hoy, ya lo subí, los voy a ir subiendo en cada sesión, consta de varias partes. Lo primero es un video tutorial de la sesión que es específicamente del manejo de la herramienta. Lo segundo es el material de la sesión. Entonces, ¿qué van a encontrar ustedes? Primero, la presentación que ustedes están viendo. Segundo, el módulo 1 de React Tools, abramos un momentito rápido, que les dice todo el contenido teórico que vamos a tratar, digamos que a grandes rasgos en la presentación, pero pues también tienen como su archivo de soporte para las personas que les guste leer y lo entiendan mucho mejor así, está disponible. Adicional a esto, tienen el instructivo de la sesión 1. Este es súper importante. ¿Por qué? Porque les dice el paso a paso, mejor dicho, para Dummies, de lo que tienen que hacer una vez abren el curso de console. Y abren su, mejor dicho, si ustedes siguen el paso a paso, les garantizo que esa simulación les va a correr, la del día de hoy. La idea es que ustedes primero hagan la réplica de esta simulación para que se enteren de cómo manejan la herramienta y después con base en esta réplica ya pueden empezar a hacer las modificaciones para sus casos de redactores. Mucha gente me escribió como Nelson, ¿será que console me sirve para esto, para esto, para esto? Yo le dije sí, pues yo te doy las herramientas y tú después ajustas la herramienta a tus necesidades de redacción. Lo último que les quería presentar de la sesión 1 son los archivos de simulación. Entonces, yo sé que, a mí también me pasa, a veces no nos va a correr una simulación, las simulaciones ya están corridas y los van a encontrar en los archivos .mph. Cuando ustedes lo encuentran en el .mph, es que ya está desarrollada y pueden ver exactamente qué fue lo que se metió en cada simulación. También están los parámetros cinéticos, termodinámicos y las variables de proceso que se importan al simulador en los formatos que el simulador acepta. Entonces, ustedes lo único que tendrían que hacer de aquí en adelante sería modificar estos formatos para ajustarlos a sus casos de simulaciones. Entonces, ustedes cuentan con todos esos archivos en el momento. Estos, les voy a enviar el link una vez finalice la sesión para que tengan el acceso. Por ahora, para que me pongan cuidado y no se pongan a ver el material, no se los apunté. ¿Qué tal? ¿Qué dijeron? Entonces, bien, vamos a continuar con nuestra presentación. Aquí voy a terminar de compartir mi escritorio. Voy a colocar las diapositivas nuevamente. Bien. Listo. Entonces, íbamos acá en que vamos a gastar 40 minutos para la simulación y 10 minutos para las preguntas. Igual, durante la simulación tienen el chat abierto para que pregunten, para que me rajen, porque yo quiero contestarles todo lo que necesiten. Adicional a eso, una vez terminemos la parte de simulación, entramos a un quiz. Ya sabrán, y lo dice en la página de la SIG, que es necesario un 80% de la asistencia al curso para que a ustedes se les pueda emitir un certificado. Adicional a ese 80%, yo me he dado cuenta, porque yo he hecho los cursos, que la gente no me pone cuidado y eso me molesta un poquito. Entonces, yo me inventé unos quiz. Son unos quiz súper fáciles. O sea, si usted realmente escuchó y medio entendió lo que yo estoy hablando, los va a poder responder. Vamos a tener 5 quiz, cada uno de 3 preguntas para un total de 15 preguntas al finalizar la semana y se pasa con 7 preguntas. O si no, certificado. Como para que me pongan cuidado. Las personas que, digamos, no pueden asistir por motivos de fuerza mayor, igual, yo les paso la grabación de este video, del video de la sesión, todo el material, pero me presentan el quiz. Es decir, si usted no piensa venir mañana, está bien, no lo presenté, pero tienes que presentar el quiz y la mejor manera de pasar el quiz es viendo la sesión. Es decir, lo mejor es asistir. Listo, chicos. Continuemos, pues. Vamos a empezar, ahora sí, ya dejemos la carreta, empezamos con la introducción a Comsol Multiphysics. Entonces, les pregunto acá, entonces viene la parte interactiva número 2 del curso. Entonces, la pregunta es, ¿has trabajado antes con Comsol Multiphysics? Por favor, respondan. Tienen 30 segundos para responder. Listo, les quedan 15 segundos. Listo. Listo, chicos. Entonces, según veo, el 76% de ustedes nunca ha trabajado con Comsol Multiphysics y el otro 23% sí tiene como algo de experiencia con Comsol Multiphysics. Es perfecto, porque este es el curso 1, entonces es Comsol for Dummies. Entonces, me alegra mucho que haya gente que no conozca aún de la herramienta, porque eso es lo que vamos a aprender. Para las personas que ya han trabajado con Comsol Multiphysics, igual, este curso les va a servir para que realmente repasen todos sus conceptos importantes. Yo les doy unos tips allá en el soporte técnico, mejor dicho, eso nos toca echar unos machetes para que las cosas correran. Yo les voy a dar y les voy a orientar en la manera correcta de echar machetes, ¿ok? No hay, mejor dicho, hay machetes que definitivamente se pasan y otros que sí son aceptables dentro del gremio de ingenieros. Entonces, vamos a echarlo, pero bien hecho. Entonces, una duda, Nelson, me pregunta, yo tengo la versión 4.3, ¿hay problema con ello? Listo, Francisco, aquí trabajamos con la versión 4.4, ahorita les cuento un poquito de las versiones, pero no hay ningún problema porque la interfaz de la 4.4 y la 4.3 se parece bastante. De hecho, la interfaz no ha cambiado hasta la versión 5.2.a. Ya lo vamos a ir viendo. Bien, chicos, ¿qué es Comsol Multiphysics? Comsol es un simulador con la capacidad de integrar múltiples físicas para abordar un problema. ¿Qué quiere decir esto? Que, a diferencia de Aspen, a diferencia de Super Pro Design, de MATLAB, yo lo que voy a encontrar son muchos modelos que se han desarrollado a lo largo de la historia incluidos en un solo simulador. Es decir, mi reactor únicamente no tiene reacciones, sino que también tiene un fenómeno de transferencia de masa hasta la pastillita del reactor. Tiene un fenómeno de transferencia de calor con los alrededores. Tiene un fenómeno de flujo de fluidos, porque eso es súper importante. Realmente nos da la oportunidad de integrar todas esas materias que vimos en el pregrado, fluidos, transferencia de masa, transferencia de calor, todas en una sola herramienta. Entonces, eso es lo que la hace diferente de las otras. No quiero sonar como el vendedor de Comsol porque trabajé ahí, pero pues más o menos sí es así. Listo. Comsol viene de Svante Litzmark, que es Svante Litzmark, que crearon Femlab, como el primer concepto de multifísica en el mundo. Entonces, Femlab funcionó de 1986 hasta el 2005. ¿Cuál era la idea con Femlab? Ellos decían, en esa época eran unos locos, queremos integrar todo el conocimiento en una sola herramienta. Ese era el concepto. Y pues, lo han ido logrando a través de los desarrollos hasta llegar a Comsol Multifysics. Mi director de tesis no tenía ni idea que era Comsol Multifysics. Yo le expliqué como profesor Rangel, Comsol Multifysics es como el nuevo Femlab. Apenas yo le dije eso, él dijo, wow, súper, hágalo. Entonces, es como la gente que no conoce Comsol conoce o conoce yo Femlab. Bien, un test pues, en el 2005 como tal se crea la marca de Comsol Multifysics y yo trabajé por esa marca. Bien, ¿cuáles son las físicas que están involucradas en Comsol Multifysics? Se le dice física a todos esos módulos. Yo le digo física a cada clase que di. Es básicamente así. Entonces, tenemos módulos acústicos, módulos para baterías, el módulo de ingeniería y las reacciones químicas, módulos de electroquímica, módulos de mezclado de microfluidos, los módulos de compatibilidad con Excel, Pro Engineer, Matlab, Autocad, mejor dicho, tiene muchas cosas. Por eso, esta es la primera, la primera versión en donde vamos a trabajar. Estas que les señalo acá. Vamos a trabajar el más importante que es el módulo de ingeniería de las reacciones químicas, Chemical Reaction Engineering Model, el módulo de transferencia de calor, Heat Transfer Model, el módulo mezclado en un ejercicio que es Mixer Model. Vamos a trabajar algo del flujo molecular cuando estemos haciendo el dimensionamiento en tres dimensiones, entonces también, y el de flujo de fluidos que es Pipe Flow Model y el de optimización para la sesión de mañana. Mejor dicho, vamos a trabajar hartos, hartos de los que están ahí. Bien, ¿cómo se aprende cómo son Multifisics normalmente? ¿Cómo son lo que lanza? Son webinarios. Entonces, digamos, esto fue la programación en el 2015 de todos los webinarios que nos tocó dar con el equipo de soporte técnico. En los webinarios solamente trabajábamos un caso, un caso de lo que fuera. Entonces, los casos no se relacionaban entre sí. Entonces, no había una formación continua en la herramienta, sino que simplemente baches. como hoy te enseñamos de las mesas de madera en el Japón, de cómo simularlas para que no se caigan del techo, algo así, y hoy y mañana te enseñamos de redactores químicos. Entonces, no había continuidad en el proceso y fue una de las críticas como que más tuvo esta metodología de enseñanza. Aún así, ustedes pueden acceder, son webinarios completamente gratuitos que da Comsol Multiphysics, los dan cada semana, ustedes los pueden, pues desde la comodidad de su casa pueden ir y mirar, solo que son muy específicos, entonces como que, como que hay algunas cosas que en definitiva no nos van a interesar. Bien, chicos, aparte de los webinarios, Comsol hace workshops, que son conferencias de personas en los países donde opera la compañía. Entonces, aquí en Colombia estuvieron, estuvieron en Perú, la próxima semana vuelven a Cabo de Bogotá, en donde dan una inducción de la marca, de cómo funciona, pero no profundizan en una física específica, sino en las herramientas generales de Comsol. Bien, para que no digan que estoy como inclinado hacia Comsol Multiphysics, pues hay más herramientas que les ofrecen esas posibilidades. Está Altair, Adina, Kiva, Cruddle, que son herramientas que ya incluyen muchas físicas e incluyen módulos para la resolución de ingeniería de las reacciones químicas. Entonces, si bien Comsol es de los pioneros, no está solo en este mundo. Entonces, era lo que les quería comentar. Bien, vamos a hacer un rápido contraste para que antes de entrar a la herramienta como tal se den cuenta de lo que es. Estos son los modelos de actores de Aspen-Hysin 7.3, Aspen-Hysin 8, 8.1 y 8.6, que son los mismos, lo han cambiado. Tenemos reactores de conversión, de energía libre de GIFs, de equilibrio, PFR, que ya están montados. Lo único que nosotros tenemos que hacer en Aspen o en Hysin es coger el reactor, ponerlo y a indicarles las corrientes, aparte de seleccionar nuestras sustancias en la base de datos. Tiene una cantidad de pros increíbles, por ejemplo, la base de datos, la rápida interfaz, la rápida convergencia, que se integra el reactor al proceso, pero ¿cuáles son las limitaciones? Que eso no le va a dar toda la información de un reactor. O sea, ¿usted cómo va a hacer un perfil bidimensional o tridimensional en Aspen? Es imposible hacer un análisis detallado de los tornillos de su equipo en Aspen Hysin. Aquí en ComSol, no. En ComSol, usted primero modela su reactor y después mira a ver si esa reacción de pronto le desbarata un tornillo, por ejemplo. Y eso no se puede hacer en Aspen. Otra dificultad que encontramos son que ya vienen los modelos preestablecidos tanto de las cinéticas como de las reacciones. Si usted de pura casualidad encuentra una cinética de un bioproceso que tiene 80 parámetros, no la puede meter en Aspen a menos que se pueda programar en Fortran que es muy escasa las personas que saben programar en Fortran hoy en día. En ComSol, no. En ComSol tenemos la libertad de ingresar cualquier modelo cinético que tengamos. Listo. Otra herramienta, Microsoft Excel. Yo la amo. Es mi profe, prácticamente. Es un visor hermoso, tiene la libertad con el modelo, la interfaz muy amigable. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que no está diseñado para reactores químicos, entonces cada vez que vamos a hacer un perfilito, pues nos toca resolver por Runge, Kuto, por Euler, esos sistemas de ecuaciones diferenciales. Y eso se empieza a volver tedioso, eso de empezar desde cero otra vez. Esa es la desventaja de Excel. Ahora, Simulink. Es otra herramienta que se usa de la mano con MATLAB para la optimización y la simulación de reactores en estado dinámico. Simulink es muy bien, es muy chévere, pero entonces para desarrollar un solo reactor, tienes que hacer un diagrama de bloques grandísimo a menos que metas una función de transferencia. Entonces, el problema de esto es que no tiene como las plantillas de reactores porque no fueron diseñados para reactores. Entonces, nos limita mucho en el tiempo y demás. Por eso, hoy surge la alternativa de usar COMSOL para la simulación de sus reactores químicos. Bien, esta era la parte digamos que de introducción a COMSOL para que se vieran, tuvieran una idea general de lo que hace, de lo que se puede hacer. Ahora vamos a entrar a la parte de, como tal, la teoría del día de hoy. Acordémonos de lo que vamos a hacer el día de hoy. Lo primero es la introducción a la ingeniería de las reacciones químicas. Entonces, chicos, primera pregunta para que la escriban en el chat rapidito, que es un reactor, lo más básico del mundo. Hoy suena básico, pero ya verán que de aquí al viernes va a ser muy chévere. ¿Qué es un reactor? Rápido, rápido, rápido. La primera pregunta y paso a la diapositiva. ¿Qué es un reactor? La primera persona que escriba. Un dispositivo donde una... Listo, muy bien. Juan Jesús Pérez tienes un punto en el quiz. Listo. Es un dispositivo en donde ocurre una reacción química. Muy bien. ¿Qué tipos de reacciones químicas pueden ocurrir en esos dispositivos? Reacciones de descomposición, por ejemplo, que una molécula reaccione y se descomponga en dos. Por ejemplo, reacción de combinación en donde dos moléculas se unan o se combinen para formar otra. Y, por ejemplo, una reacción de isomerización donde una molécula cambie su configuración espacial para generar otra molécula con propiedades químicas diferentes. Bien, vamos a seguir con los conceptos básicos. ¿Qué es la cinética química? Rápido, el primero que responda apunto en el quiz. Aquella que describe la velocidad... ¡Listo! Muy bien, Juan Camilo Solar. No, Juan Camilo ganó. Juan Camilo ganó. Aquella que describe la velocidad con la que ocurre una reacción. Es muy cierto. Como tal, es una ciencia que se dedica al estudio de la velocidad o tasa a la que ocurre una reacción química. Entonces, la velocidad de reacción como tal va a ser nuestro karma o nuestra mejor amiga como la quieran ver a lo largo de este curso. La vamos a denotar y esto sí anótenlo como menos RA. Menos RA. Eso es lo que le va a decir la velocidad a la que se está desapareciendo una especie para generar productos. Menos RA. Ahora, esa velocidad de reacción ¿cómo va a estar definida? Depende. ¿Depende de qué? De su ley de velocidad. Y aquí es un error conceptual que hasta los profesores tienen. Velocidad de reacción es diferente a ley de velocidad. La ley de velocidad es la ecuación que describe la velocidad de reacción. Entonces, ahí como que difiere. Bien, hay muchas maneras de describir una velocidad de reacción, ya sea desde las básicas que son las leyes de potencias hasta las más complejitas de bioprocesos o cinéticas heterogéneas. Pero en general todas son ecuaciones que dependen de constantes que a su vez no son constantes porque dependen de la temperatura y de la concentración de las especies involucradas. Bien, en última instancia la velocidad de reacción va a ser una función de la temperatura, de la concentración y en muchos casos en sistemas gaseosos de la presión del sistema. Ya aclaramos que la ley de velocidad es muy distinta de velocidad de reacción y las unidades en las que va a estar dada la velocidad de reacción son moles tiempos sobre volumen. Entonces, Sebastián y Jesús, perdón, Juan Camilo Solarte y Jesús Pérez tienen punta en el juicio. Bien, hay una cosa que siempre me confundió todo mi pregrado que fue el signo de la velocidad de reacción. ¿Pero por qué menos R.A.? Yo le pregunté eso cualquier cantidad de veces a mi profesor. Es lo que me decían, mira, ponle lógica, menos se coloca porque se está desapareciendo la especie A y positivo es cuando está apareciendo la especie. Entonces, normalmente es para los productos, ¿entiendes? Entonces yo, ah, claro, negativo eso aparece, positivo aparece y como que se me quedó grabado eso y esto es súper importante porque no saben cuántos parciales me tiré porque no sabía manejar ese signo. Y la idea es que ustedes sí lo aprendan a manejar porque es clave en lo que vamos a ver de Comson Multifisics. Bien, vamos a hablar ahora de los balances de materia muy rápidamente. Hay dos tipos, sobre un sistema o sobre elementos diferenciales. De una les pregunto, ¿qué es un balance sobre un elemento diferencial? Y eso sí es pregunta de primaria para los ingenieros químicos. A ver, el primero que responda, ¿qué es un balance sobre un elemento diferencial? son diferentes parámetros que determinan que tal bueno, no respondieron, listo. Entonces, ¿a qué se mide la velocidad de su tasa respecto al tiempo? Eso, muy bien. Juliana Arisa, la tienes, punto en el quiz. Sobre un volumen de control de tamaño diferencial, correcto, correcto, Juliana. Entonces, es cuando tenemos un gran volumen y tomamos una partecita. ¿Por qué tomamos una partecita? Porque nos interesa posteriormente hacer una integral y ver cómo cambia a lo largo del volumen completo. Entonces, vamos a entrar en los balances sobre el sistema muy rápidamente. Este es nuestro sistema, es el sistemita estrella. Entonces, vamos a hacer el balance, que es lo más importante, es como la ecuación que vamos a usar en todos los casos de diseño de reactores, que es la poesía. Entrada menos salida más generación igual acumulación. Esto, mejor dicho, tiene que quedar en sus cabezas para toda la eternidad. Al sistemita estrella va a entrar un flujo molar FJ0 y va a salir un flujo FJ. J denota la especie reaccionante. En el interior del sistemita estrella se va a generar moles. Va a haber una reacción química, no materia, moles. Y ese término va a estar notado por la letra G, GJ. El azul es el volumen de control. ¿Por qué? Porque estamos haciendo el balance de materia sobre el volumen completo y no sobre el elemento diferencial. Entonces, continuando con la poesía, velocidad de flujo de J que entra al sistema menos lo que sale más lo que se está generando es igual a lo que se está acumulando de la especie J en el sistema. Acuérdense de eso porque eso lo vamos a aplicar en todos los modelos de reactor que conocemos. Bien, escribiéndolo de una manera más matemática nos apareció ahí que es FJ0 menos FJ más GJ es igual a un cambio en las moles de J con respecto al tiempo. Hasta ahí todo normal. Y lo que se transfiere, Francisco, lo que se transfiere a dónde y el consumo estamos haciendo ojo, esto no es un balance de energía, es un balance de materia muy básico sobre el sistema. ¿Listo? Y así se plantea y siempre se planteará. Entonces, la entrada la tenemos acá, la salida y la generación. Ahora, entiendo bien la pregunta de Jesús Pérez que es lo que se consume. Tienes razón, eso del término del consumo justamente está involucrado en el GJ. O sea, si bien es una generación de moles, también puede hacer referencia a una desaparición de moles dependiendo, adivine qué, del signo de nuestra velocidad de reacción. Entonces, ahí la tienes. Listo. Continuando un poquito, el último término ya denota la acumulación. Bien, chicos. Continuando con el balance y digamos que respondiera un poco más la pregunta de Jesús, GJ va a estar definido como lo que se está generando o consumiendo en el sistema. De qué depende si se consume o se genera del signo de la velocidad de reacción. Entonces, GJ es igual a RJ por el volumen para que nos quede dimensionalmente adecuado. RJ ya lo habíamos definido es la velocidad de reacción y el volumen es sencillamente el espacio en donde está ocurriendo nuestra reacción. Bien, ahorita empezamos a aplicar todos estos conceptos en los modelos de reactores. Por ahora, estamos teorizando que teorizar es rico de vez en cuando. Vamos con el balance molar sobre un elemento diferencial. Entonces, para este balance molar yo les tengo el rompecabezas. Entonces, cada piecita del rompecabezas es un elemento diferencial y todas las piezas del rompecabezas es el volumen reactivo completo. Vamos a definir primero el término de generación en cada elemento diferencial del rompecabezas, es decir, delta G, JI. Porque JI, el I hace referencia de la reacción lo vamos a ver el día de las reacciones múltiples que es el miércoles, por ahora déjenlo ahí. Entonces, delta G sub I es la cantidad de moles de J que se está generando en un espacio diferencial y va a ser igual a la velocidad a la que se está generando esa especie en ese espacio diferencial por el tamaño de ese volumen, es decir, ese delta V. Una vez tenemos esto claro, sabemos que la generación total no es más que la suma de la generación citas. Entonces, GJ va a ser la suma de todos los delta GJ y va a estar definido como lo muestra en la pantalla en este momento. Ahora bien, ¿cómo quedaría el balance una vez aplicamos este conceptico? Como ustedes saben, cuando no tenemos sumatorios desde igual a 1 hasta n, lo que hacemos es pasar con una integración para obtener un resultado más real que nos describa la generación. Entonces, esa generación la escribimos en términos de una integral sobre el volumen completo del reactor para que nuestra expresión genérica del balance de masa se escriba como lo indica el tercer cuadro de abajo. Esta de acá, anótenla porque es la general y la que nos va a salvar de los parciales. Bien, si eso lo tenemos claro podemos pasar cualquier parcial. Vamos a continuar con la parte de aplicar esa ecuacióncita que acabamos de deducir a todos nuestros modelos de reactores. ¿Listo? Entonces, ojo acá porque probablemente les salga algo de esto en el quiz. Si lo digo es por acá. Entonces, ¿qué se puede hacer con los balances molares? Es la pregunta. Les pregunto a ustedes ¿qué se puede hacer con los balances molares? Primera respuesta a punto en el quiz. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Dice, obtener concentraciones, determinar volumen, determinar volumen. Muy bien. Sebastián, no, no tanto. Sí, obtener concentraciones pero en esencia uno hace un balance molares para dimensionar el reactor. Juliana, ya tienes dos puntos, De hecho, ya pasaste el quiz. Entonces, lo que pasa es que efectivamente nosotros hacemos el balance molar y lo integramos con el balance de energía para dimensionar nuestro reactor. en esencia es eso lo que se pretende. Vamos a trabajar cuatro modelos de reactores. Cuatro, no tres, cuatro. El primero es el PFR que es el Plug Flow Reactor. El segundo es el PBR que es el Packed Bed Reactor. El tercero es el CSTR que es el modelo de tanque de mezcla perfecta y el STR que es el reactor intermitente. Ojo, acuérdense bien de los modelos que trabajamos. Ahora vamos a entrar en detalle en qué consiste cada uno. El primer modelo es el STR. Se opera por lotes. Es un modelo de mezcla perfecta que indica eso que cuando trabajamos un modelo tenemos que entrar a suponer algunas cosas para que se nos facilite el diseño de ese tipo de equipos. Cuando trabajamos un STR lo primero que decimos es que la concentración, la velocidad de reacción y las propiedades físicas de las especies son uniformes al interior del reactor. Eso sí es clave. Mejor dicho para el dimensionamiento y este no tiene ni entrada ni salida. Simplemente un cambio en el tiempo. ¿Cómo ha sido un cambio en el tiempo? Lo que tenemos acá son dos gráficas la A y la B. En el eje X de cada una de las gráficas tienen el tiempo y en el eje Y tienen la cantidad de moles. Si tenemos la reacción A que produce B entonces empezamos con un número elevado de A y a medida que pasa el tiempo y transcurre la reacción se acaban las moles de A y se generan moles de B. Entonces el cambio o lo que se analiza en este tipo de reactores es al cabo de cuánto tiempo yo obtengo mi producto B de interés. Ese es el diseño de reactores intermitentes en una frase. Bien, ahora vamos a aplicar nuestra frase poética a este modelo de reactores. Entrada. Les pregunto, chicos, ¿este tipo de reactores tiene entrada? Respondan, respondan. ¿Tiene entrada? No, muy bien. Entonces se va la entrada. ¿Tiene salida? Respondan, respondan. No, muy bien. Se va la salida. ¿Tiene generación? Sí, muy bien. Entonces se queda la generación. ¿Y tiene acumulación? Sí, sí tiene acumulación. Listo. Entonces ya dijimos que se iba la entrada y salida y nos quedaría simplemente el término integral que describe la generación es igual a cómo cambian las moles de una especie en el reactor. Eso es completamente lógico y coherente con el fenómeno físico. Nos queda una expresión sencillita, una integral que uno en ecuaciones diferenciales resuelve separando las variables y ya. Pero, en la vida real, SRJ pues no se saca tan fácil de la integral y nos toca recurrir a los métodos numéricos y a Combs en esencia. Pero bueno, entonces lo que vamos a hacer en primera instancia es asumir que la velocidad no cambia en el volumen. Si la velocidad no cambia en el volumen, sí se puede sacar de la integral y nos quedaría una cosa súper sencilla al resolver el tiempo que nos tardaríamos en pasar de un NJ0 a un NJ1. Sería muy sencillo de resolver. Esto es lo que dice el Fogler y eso es lo que nunca va a pasar en la vida real. Esa velocidad de reacción no se puede sacar de la integral tan fácil porque depende del volumen. Ya lo iremos viendo sobre todo con el reactor de ibuprofeno que vamos a trabajar de 14 reacciones en serie. Listo. Una experiencia que tuvimos en Comsol con un reactor STR para que tengan el contexto industrial claramente. Fue en Sucroal. ¿Alguien conoce a Sucroal o ha estado por allá en Cali? ¿Sí alguien? Bueno, Sucroal es una empresa muy grande que se dedica a la producción de ésteres o ésteres y poliésteres y demás. Ellos tenían un problema con el reactor para la producción de ATVC que es el ATVC acetil-tributil-citrato. Entonces, llamaron a Comsol como Comsol por favor ayúdenos con la simulación de este reactor porque no sabemos cuánto tiempo tenemos que dejar estos reactivos para que se nos produzca una capacidad óptima en nuestro reactor batch de esterificación. El ATVC se hace con butanol y ácido cítrico y ¿qué es? Es un plastificante. Ustedes conocen el PVC de los tubos de PVC son rígidos. Cuando ustedes hacen una mezcla de PVC con ATVC lo que les queda es un plástico tipo papel vinil-pel. Entonces, le da flexibilidad al PVC y la producción de ese aditivo era con lo que estaba teniendo problemas sucrobal y Comsol lo ayudó con la simulación de su reactor. Se hace con butanol y ácido cítrico es una esterificación un poco compleja pero lo logramos acá. Entonces, para que vean que todos los modelos de reactores si bien están en el papel también están en la vida real. Ahí les señaló en Azulel que fuimos a trabajar y fue mi llorio. Bien, este es uno de los planos que nos pasó a su croal para el diseño de su reactorcito. Era el reactor 1 el que estaba enfermito y nos tocó curarlo un poquito. Hicimos una optimización y un barrido paramétrico sobre ese reactor y nos dimos cuenta que no se estaban retirando los subproductos a tiempo y por eso ese reactor estaba, mejor dicho, enfermito en la inmunda. Lo iban a sacar. Entonces, dijimos, no, mira, ayúdale con esto y solucionamos ese problema. Bien, vamos con el segundo modelo de tanques de mezclado de reactores. Entonces, es el tanque de modelo continuo, el CSTR, esto es famosísimo. Entonces, es una operación en continuo por lo que sí hay entrada, sí hay salida y también se maneja el modelo de mezcla perfecta en donde la concentración, la velocidad, las propiedades físicas y la temperatura al interior del reactor se asume que es idéntica a la salida del reactor. Es decir, temperatura, concentración, velocidad y las propiedades son idénticas al interior y en la salida. Ahí les puse como el igual para que no se fueran a perder. Vamos a hacer el mismo ejercicio muy rápidamente. Bien, tenemos ese tanque. Por favor, díganme, ¿hay entrada? Ya, rápido, rápido. ¿Hay entrada? Sí, muy bien. ¿Hay salida? ¿Hay salida? Sí, sí, sí. ¿Hay generación? Sí, muy bien. Listo. ¿Hay acumulación? Ajá, muy bien. Sí, saben de redactores. Listo. Entonces, lo único que se nos va en esta ecuación es el término de la acumulación. Entonces, una vez se nos va el término de la acumulación, nos queda casi que la ecuación algebraica. ¿Por qué sacamos la velocidad de la integral? Porque decimos que era idéntica en el interior y en la salida del reactor. Entonces, la podemos retirar de la integral. Para dimensionar un reactor CSTR basta con conocer información de los flujos y la cinética. Y ya podemos saber cuánto grande rasgo sería el volumen de este reactor si trabajara, obviamente, isotérmicamente. Ojo acá, ya que me acordé. Estamos haciendo balances molares. El hecho de que yo resuelva esta ecuacióncita para el volumen dada una velocidad de reacción y ya encuentra el volumen, no, nos falta integrarlo con el balance molar, que es lo que vamos a hacer el jueves. Por ahora, estas son las ecuaciones preliminares de diseño de reactores para que lo tengan muy, muy presente. ¿Qué más se puede hacer? Pues reemplazar los flujos molares en términos del caudal, que es como más fácil de ver, más fácil de machetear y se encuentran datos experimentales en planta por los medidores de caudales y demás. Entonces, normalmente lo que se hace es dimensionar con base en las concentraciones más que con los flujos molares de las especies. Listo, chicos. ¿Qué caso tuvimos en Comsol? Porque hay casos de casos. Fue una experiencia que tuvimos directamente en una planta de alquilación de Ecopetrol que era para la producción de isoctano. ¿Qué es el isoctano? ¿Alguien sabe qué es el isoctano muy rápidamente? Isoctano, isoctano. Bueno, el isoctano es uno de los aditivos que se le coloca a la gasolina para aumentar el octanaje. O sea, es lo que la hace apta para los motores de su carrito. Hubo un reactor para la producción de ese isoctano que funcionaba con olefinas y parafinas, pero tenían problemas en la operación porque se calentaba mucho una parte y al calentarse disminuía la velocidad de la reacción y no sabían qué hacer si meterlo en un refrigerante, si añadir una cantidad de reactivo en exceso, si, si, mejor dicho, surgían todas las preguntas de diseño. Esas preguntas de diseño se resuelven con una simulación bien montada y fue lo que hicimos en Comsol Multipysics directamente. Bien, fueron algunos de los resultados que se tuvieron, esta era la esquemita del proceso y al final les establecimos las condiciones de entradas de las olefinas y parafinas para que al final del reactor no se tuvieran los puntos calientes y la cinética funcionara como siempre funciona. Identificamos también que por ahí uno de esos mezcladores estaba súper atascado, ni siquiera abrimos el reactor y ya sabíamos que estaba atascado. Entonces era como ¡guau! La magia de la simulación. Bien, vamos con el último, el último de los modelos de reactores que es el PFR, Fluid Flow Reactor. Entonces aquí es súper importante que lo tengan en cuenta. La dirección axial es desde donde inicia el reactor hasta donde termina a lo largo y la dirección radial pues es en el radio, es desde el centro del reactor hasta la pared del reactor. ¿Listo? Estos reactores se asumen que siempre van a operar en continuo por lo que no hay acumulación. Es un modelo de flujo pistón que implica esto, que la velocidad, la concentración es uniforme radialmente. Sí cambian axialmente, pero radialmente se quedan idénticas para facilidad en el modelamiento de este tipo de reactores. Entonces, como les comentaba, y aquí viene lo que nos ayudó nuestra querida Juliana, ¿sí, Juliana? Que ella nos decía que un balance diferencial se hace en una porción cita del reactor. Eso es lo que vamos a hacer, un balance diferencial en una porcióncita del reactor, en donde definimos nuestro término de generación como delta GJ y la idea es mirar cómo en ese delta B nos va a entrar un flujo de la especie J y nos va a salir un flujo de la especie J. La casillita en forma de reactor naranja que ustedes pueden ver en la parte de abajo de la pantalla nos dice que lo que entra al B en la posición B menos lo que sale en la posición B más delta B más lo que se está generando en ese delta B es igual a lo que se acumula. ¿Cuánto se acumula en un reactor de flujo pistón? Nada se acumula. Es la primera suposición con la que se parte. Después de eso adivinen lo que vamos a hacer. Yo cuando veo un balance diferencial ya me predispongo a resolver una integral. Efectivamente, vamos a dividir todo entre delta B, pasamos RJ al otro lado y la idea es tomar el límite cuando delta B tiende a cero para que tomamos eso, para que esos delta B chiquiticos me representen no solo esa parte chiquita sino al integrarlos el reactor completo en su esencia. Eso es lo que vamos a hacer al final después de tomar el límite y hallar la integral. La ecuación de diseño para este reactor es una ecuación diferencial. ¿Cómo se resuelve en Excel? Con el programando el método de Euler, de Runge-Kuta, en Polimata también lo pueden resolver, con el resolvedor de ecuaciones diferenciales de MATLAB, con Simulink o en Comser, en cinco minutos, ustedes decir. ¿Cómo es la forma de esta ecuación? DFJDB que es el cambio en el flujo molar de la especie J con respecto al volumen es igual a cómo está generándose o consumiéndose depende del signo de SRJ la especie correspondiente. Eso es lo que quiero que se lleven de los modelos de reactores. ¿Qué experiencias hemos tenido en Comser en Estepan? ¿No saben qué es Estepan? ¿Saben qué es Estepan? Bueno, ya les cuento. Estepan es una empresa que se dedica a la producción de tensoactivos, queda cerquita manizales. Entonces, ellos tienen un equipo que funciona como un PFR para la sulfatación y la producción del auril y el aterosulfato que es bastante complejita. Entonces, estaban muy preocupados porque ese reactor llevaba mucho tiempo operando y nunca se le había hecho un cambio, no sabían si comprar un nuevo equipo porque querían aumentar la capacidad de producción y demás. Entonces, recurrieron a nosotros para pedirnos un concepto técnico como, oye, ¿será que nos conviene cambiar las condiciones de operación? ¿Nos conviene cambiar el reactor? ¿Qué hacemos? Y pues en Comson directamente estudiamos el caso, pues esto no lo estudié yo pero yo estuve pendiente desde la persona que lo estudió y pues les recomendamos un cambio en las condiciones de operación para que se ajustara ese reactor que ya tenían a la nueva capacidad de operación. Bien, chicos, y el último, el último, el último, que es el mismo, idéntico, idéntico al PFR pero empacado. Ustedes sabrán que los que vienen empacaditos pues tienen catalizador en un soporte en donde ocurre la reacción química como tal. El modelamiento es idéntico al de un PFR solo que en vez de volumen se va a cambiar por W que es la masa de catalizador. Entonces, el mismo análisis diferencial nos va a llevar a la integral igualita. ¿A cuál integral? A esta de acá. En donde no nos interesa el volumen del reactor sino la masa de catalizador que yo voy a necesitar para que dadas mis condiciones de reacción ocurra la reacción en ese dispositivo. Entonces, estos dos análisis tanto del PFR como del PBR son ecuaciones diferenciales que dependen pues de todos los parámetros. Sobre todo este de acá son los reactores más complejitos y más comunes en la industria en donde tenemos que considerar todos los fenómenos de transferencia de masa. El viernes vamos justamente a trabajar un reactor real o sea, ya vamos a librarnos de una cantidad de suposiciones tipo PBR. Ojo, cuando hablamos de un reactor real lo primero que se parte es de una simulación de un reactor ideal de un PFR, un CSTR, un PFR y después se empiezan a machetear las suposiciones porque se tienen modelos que nos describen esos cambios y ya llegamos a un aproximado de un reactor real. Es lo que vamos a hacer el día viernes. Listo, chicos. El último concepto antes de pasar ya a COMSOL que se nos está haciendo tarde es la selectividad. Entonces selectividad acuérdense es deseado sobre no deseado. Entonces, por ejemplo, tenemos la reacción A más B que produce C más D que es la deseada y la reacción A que se convierte en E que no nos sirve para nada. Entonces podemos definir la selectividad ya sea en términos de la velocidad en la que está ocurriendo la reacción o del flujo molar de las especies. Entonces están las dos maneras de definirla. ¿Por qué se define esto? Yo al principio creía que no servía para nada. Pero una vez entro como en esto de la simulación me doy cuenta que las decisiones se toman es con base en la selectividad. Usted tiene que tener selectividad en su proceso. Si no, está perdiendo el tiempo. Entonces se puede definir con base en el flujo molar o en la velocidad de reacción ya sabrán ustedes. Bien, chicos. Vamos a empezar con la parte de COMSOL Multifysics como tal. Ya la introducción a los modelos de reactores se dio para que ustedes se lleven una ideita, recordaran sus épocas de pregrado o se anticiparan a su ingeniería de las reacciones químicas. Vamos a empezar con la parte de reducción de NOx en un reactor PBR, Pack-Bert Reactor. Listo. Esto viene de un caso industrial que nos llegó. ¿Alguien conoce Termo-Pipa? ¿Alguien conoce Termo-Pipa? O no sé, ¿sabe qué hacen en Termo-Pipa? A ver, por la pregunta del quiz. Sí, Liria, a ver, ¿qué hacen en Termo-Pipa? Rápido, rápido. Correcto. Es una termoeléctrica que genera electricidad para Boyacá, para Bogotá, ¿a partir de qué? De la quema de combustible. Entonces, el problema que ellos tenían no era como tal en la quema del combustible. No, era en la TEA, en el tratamiento que se le daban a todos esos gases de combustión producto de la quema de combustible. Entonces, un contexto industrial muy rápido. Aquí hay como un algoritmo que yo le puse for y igual uno hasta infinito. Lo primero que se hace en el proceso es pulverizar el carbón, después se quema este carbón en una caldera, la caldera genera vapor, el vapor mueve una turbina que genera electricidad y después ese vapor se condensa para volver a empezar el ciclo. Así hasta que la ciudad decida no consumir más electricidad que nunca pasará, entonces esto operará de aquí al infinito. El caso es que cuando se quema el carbón se nos generan pues residuos de combustión, no solamente el CO2 ni las cenizas, hay algo mucho más grave que son los NOx. Entonces, usted tiene su combustible que es el CNH2N, lo quema con oxígeno del aire, le produce el CO2, le produce agua, pero es que el aire no viene solo con oxígeno, o sea, usted no va a comprar del INDE oxígeno puro para su proceso de combustión, no, usted lo coge gratis del ambiente. Ese pues viene con una porción bastante grande, sí, también se produce en el quitanes, pero lo que voy es que ese aire del ambiente viene con nitrógeno y ese nitrógeno inevitablemente se va a quemar y nos va a producir NOx, la reglamentación de Colombia tiene unos límites establecidos para estas emisiones y las empresas lo tienen que cumplir. Entonces, hay un reactor especial que funciona en la planta que se dedica a la reducción de esos NOx. Ese reactor está posicionado antes de la TEA de emisiones. Entonces, la finalidad de ese reactor es reducir los NOx a nitrógeno para que puedan ser emitidos a la atmósfera y no haya ningún impacto ambiental. Entonces, bueno, para que entiendan un poquito más, les hice un diagramita. Entonces, van a entrar los gases de combustión, va a entrar amoníaco, se van a mezclar y después de mezclarse pasan al reactor catalítico en donde el amoníaco va a reducir a los NOx, a nitrógeno y se van a ser expulsados por la parte de emisiones. Para que lo entendamos mejor, porque somos ingenieritos, 4 de óxido de nitrógeno más 4 de amoníaco más el oxígeno del aire nos va a producir nitrógeno y agua. Reacción deseada, ¿por qué? Porque estamos reduciendo esos NO a nitrógeno y pues no nos van a llegar a cobrar por emisiones ni nos van a cerrar la planta. Eso es bueno. Desafortunadamente y como todo en la vida no puede ser tan perfecto y bello, el mismo amoníaco, el mismo amoníaco, óigame bien, se me quema. Entonces, el amoníaco con oxígeno me produce nitrógeno y agua. Entonces, estoy perdiendo, estoy perdiendo plata porque yo invierto es en el reactivo de amoníaco para reducir mis emisiones. Entonces, ¿a qué estoy jugando? Yo necesito realmente diseñar este reactor para minimizar con mis condiciones de operación que se me esté llevando a cabo la segunda reacción. Bien, ¿qué son las cosas más importantes que yo necesito para cualquier diseño de un reactor? Primero, la cinética, mejor dicho, si la cinética no sabe nada, la cinética le dice todo del reactor. Ya les explico el catalizador que se usa, ya cuando entremos a la interfaz de Comsol, es un catalizador en soporte de vanadio. es un catalizador en soporte de vanadio. Es que ahorita se me va el nombre, pero yo te paso ese dato apenas estemos en el video de Comsol, ¿vale? ¿vale Sebastián? Listo, como efectivamente lo dice Sebastián, hay un proceso catalítico y los procesos catalíticos tienen cinéticas complejas de tipo Langmuir. Entonces, la primera ecuación cita de R1, ustedes ven que no es como la ley de potencias de la felicidad donde hay una constante y las concentraciones. Es la ley de potencias de Langmuir que tiene un denominador, que tiene un parámetro A, que tiene una K, que tiene muchas cosas que la componen. ¿Listo? Entonces, es súper importante tenerla en cuenta. Los parámetros que componen esa ley de velocidad son K1 y A. K1 está dada por una expresión de tipo Arrhenius donde hay un factor preexponencial, una energía de activación y demás parámetros dependientes de la temperatura. Igualmente, el parámetro A. Afortunadamente, la reacción 2 no ocurre sobre la superficie del catalizador. ¿Qué ocurre? Mejor dicho, ¿cómo lo saben? Ustedes de una... A ver, tip, tip. Cuando ustedes ven una cinética que sea ley de potencias, ustedes ya, para sus adentros, saben que no es catalítica. Las reacciones catalíticas que están bien hechas y bien desarrollados en su modelo cinético tienen una cinética tipo un Langmuir con denominador y al menos dos parámetros. Entonces, ya, tip, para que les digan, oh, ¿cómo sabes? Eso funciona así. Bueno, R2 es la velocidad de reacción con la que se está desapareciendo el amoníaco de la reacción número 2 y ahí están los parámetros que componen esa ley de velocidad. Bien, para entender un poquito más el proceso, lo que vamos a simular es solamente un equipito en donde va a entrar aire, gases de combustión, amoníaco y vamos a salir una emisión, una sola corriente. ¿Qué es importante definir en el momento de usarlo en console? Los flujos de entrada, la temperatura de entrada, los modelos cinéticos, ojo, las propiedades termodinámicas, las velocidades de flujo o los flujos molares, la temperatura ambiente cuando vamos a integrarlo con el módulo de transferencia de calor, naturalmente, la configuración térmica del equipo, es decir, el coeficiente de transferencia de calor y la geometría cuando lo vamos a llevar a un modelo tridimensional. Ojo acá, las propiedades termodinámicas normalmente cuando simulamos en Aspen las trae automáticamente de la base de datos. La limitación de console es que no tiene una base de datos tan amplia como la que tiene digamos Aspen en sustancias químicas, sin embargo, sí tiene una base de datos, entonces también se pueden importar directamente de console para las sustancias comunes, o si no, si usted las tiene de su librito del Prudnix, las puede importar también o de donde las tenga. Bien, para esta simulación vamos a hacer dos análisis. El primer análisis que se hace y esto sí es, mejor dicho, los pasos que hay que seguir paso a paso es un análisis en la entrada. Como es un reactor PBR hay que hacer un barrido sobre todo el reactor, pero antes de hacer ese barrido es necesario analizar lo que pasa en las condiciones de entrada. Cuando usted define condiciones de entrada sí puede pasar a ser el barrido, antes no, antes está andando a ciegas y de redactor nunca va a llegar a un óptimo cuando sí se pretende optimizar en el futuro. Entonces, para la entrada lo que vamos a hacer es analizar cuál sería una temperatura de entrada apropiada para maximizar la selectividad únicamente en la entrada. Adicional a eso, en la entrada siempre se mira la relación entre los reactivos. Entonces, vamos a definir un X0, ahí lo tengo subrayado, X0, que es la relación entre amoníaco y aire que van a, perdón, entre amoníaco y gases de combustión que van a entrar al reactor. Entonces, una vez definamos relación amoníaco gases de combustión y temperatura de entrada ya nos metemos a generar perfiles de conversión, perfiles de temperatura y demás. Entonces, ¿qué resultados vamos a obtener después de que nos, después de que terminemos este análisis? Lo primero es, es este de acá. Entonces, lo que tenemos son muchas temperaturas posibles de entrada y cada color representa una relación diferente amoníaco gases de combustión. Nos toca como ingenieros escoger cuál es la temperatura que me conviene más en la entrada. Por ejemplo, una de 500, pues como que no me va a favorecer la tasa de reacción de la primera reacción. Una temperatura de 750, pues tampoco porque hay un óptimo antes. Entonces, no es optimizar, es un barrido paramétrico inicial para estar más cerca. Exactamente, es un parametric sub, es un barrido paramétrico. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy justamente, gracias Francisco. También vamos a hacerlo con la selectividad. ¿Cómo nos va a cambiar la selectividad? ¿Cómo la definimos? Deseada sobre no deseada en términos de las velocidades, ojo acá, definida. Y vamos a hacerlo en función de la temperatura de entrada. para decidir cuál de la relación y cuál temperatura se nos favorece, o se nos ajusta para obtener una selectividad alta desde el inicio de la operación. Después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger ese reactorcito y lo vamos a simular completito desde el inicio hasta el final para ver si hay puntos calientes, para ver si hay puntos en donde tengo una conversión máxima y hacer un retiro de materia, para ver qué más le hemos hecho, para ver si, digamos, se desmonta el catalizador en una sección o se incluye un nuevo equipo en una sección. Mejor dicho, hay miles de cosas. Deja volar tu creatividad. Entonces, la idea de esto es precisamente que nos vayamos haciendo amigos de nuestro de nuestro enemigo el balance de energía. Entonces, para que consul den unos resultados aproximados a la realidad, hay que mantener un balance de energía. ¿De qué va a depender ese balance de energía? De unas propiedades termodinámicas de las corrientes. Y de las especies. Esas propiedades para este ejercicio, pues, ya las tenemos. Ya las están en la base de datos afortunadamente, ya lo veremos. Pero, ¿cómo se las calcula paso a paso? Para hacerlo más preciso. Por ahora, no omitan esto, pero sí tengan en cuenta que sí se incluyó el balance de energía para esta simulación, pero no vamos a hacer énfasis en el desarrollo. El desarrollo del balance de energía viene el jueves, cuando ya nos metamos con reactores no isotérmicos. Por ahora, llévense una idea de cómo se ingresa el balance de energía en la herramienta console. ¿Qué nos va a permitir llegar? Entonces, nos va a permitir generar los flujos molares para las especies, para cada una de las relaciones molares de nuestro barrido paramétrico con respecto a el T, que es el volumen del reactor. Este reactorcito que estamos simulando es un reactorcito chiquitico, es escala de lo que se está trabajando en Termo Viper. Entonces, llegamos solamente hasta del orden de a la menos 7 metros cúbicos, es un reactorcito de laboratorio, pero pues no representa completamente el reactor que tienen en la planta. Bien, lo último que vamos a llegar es cómo nos va a cambiar la selectividad a lo largo del reactor. Es decir, ustedes lo pueden ver ahí, para las distintas relaciones amoníaco-gases de combustión es diferente. Una vez se realiza el barrido paramétrico en la entrada, definimos que la relación está entre 1.3 y 1.5. Con ese barrido más chiquitico ya nos vamos a la simulación del reactor completo y podemos hacerlo digamos que de una manera más precisa y exacta. Y al final nos vamos a casar con la relación que nos garantice que la selectividad va en aumento a medida que avanza en el reactor, como lo es la relación de 1.3 en este caso. Bien, chicos, está la bibliografía general del curso, la que vamos a hacer en este momento es proceder con el manejo de la herramienta que era lo que estábamos esperando. Normalmente no me demoro tanto en llegar a la herramienta pero hoy por ser la primera sesión como que me extendí un poquito. Pero la idea es que disfrutemos también un ratito este momento. Entonces ya en este momento les estoy colocando el simulador, permitan un minuto y ya estoy con ustedes. mientras coloco el simulador les puede hacer la primera pregunta del quiz, así que súper concentradito, tienen un minutico mientras se arranca el simulador. Está súper sencillo, por favor, respóndanlo un momento, no respondan, ya, ahora sí respondan. Cooley. Gracias. Listo, veo que todos pasaron el quiz, estaba muy fácil. Entonces ya tengo listo la parte de Comson, los voy a dejar. Igual voy a estar atento a cualquier pregunta puedan tener durante el desarrollo de la simulación. Como lo saben, todos los pasos que se van a especificar durante la sesión los tienen en el instructivo paso a paso que les voy a compartir al final de la sesión, los conceptos también los tienen en el material de Redactools y tienen la presentación para que no haya discursos, ¿vale? Entonces vamos con toda. Yo no puedo hacer la simulación en vivo acá porque la memoria RAM no me da para las dos cosas, para manejar la plataforma y manejar el simulador. Entonces lo que hice fue un videíto, lo acabo de hacer, entonces para que lo veamos. Es muy bonito. Bueno, ahora vamos con la parte de simulación de la sesión 2. Entonces recordemos que vamos a hacer el reactor PBR para la reducción de los NOx de un proceso de combustión. Entonces, estando en la interfaz de COMSOL, lo que vamos a hacer es empezar, como siempre empezamos, con el resistente del modelo. Vamos a hacer un estudio en cero dimensiones que son los más comunes para iniciar con el modelo general de las reacciones químicas. Entonces vamos a dar en cero d. Estando acá, nos muestra únicamente las físicas que son compatibles con estudios en cero dimensiones. Para este caso vamos a seleccionar la única física que nos interesa, que es el módulo de ingeniería de reacciones químicas y le damos en añadir. Bien, teniendo el módulo de ingeniería de reacciones añadido, vamos a seleccionar nuestro estudio. Entonces, el estudio que vamos a hacer no depende del tiempo, vamos a hacer simplemente una modelación de los flujos molares de las especies a lo largo del reactor. También vamos a hacer unos análisis de sensibilidad con respecto a la concentración de entrada de las especies. Vamos a ver cómo afecta la temperatura de entrada en general a la selectividad de la reacción y en general a los rendimientos. Entonces, estos estudios son independientes del tiempo, por lo que vamos a seleccionar un flujo pistón estacionario. Bueno, una vez en la interfaz de Compton, lo primero que tenemos que hacer es definir los parámetros de nuestro proceso. Entonces, para la definición de parámetros, lo usual es que se definan como la temperatura de entrada, las concentraciones de las especies de entrada, el tamaño del reactor, si ya se tiene montado, que usualmente ya se tiene montado, y cómo definimos nosotros nuestra selectividad, que es deseado sobre indeseado, como lo veíamos en el curso. Así que, bueno, vamos a introducir estos parámetros. Uno de los problemas más grandes en los cursos de simulación es que la gente se dedica a copiar los parámetros y se pierda el tiempo en esto. Entonces, para ahorrarnos a este problema, lo que vamos a hacer es aprovecharnos de una opción de Comsor que nos permite importar los parámetros directamente. Entonces, para esto, lo que yo hice fue en el menú Home, oprimir parámetros y me sale esta pestaña de acá. En esta pestaña vamos a introducir los parámetros del sistema. Entonces, para eso los vamos a importar. Ustedes los pueden encontrar directamente en su carpeta de Dropbox. Espérame, omitan esto, por favor. Ustedes lo tienen ahí. Facilitan su carpeta de Dropbox en la sesión 2. Entonces, son los parámetros del sistema. Entonces, son Monolith, Cinetics, Parameters. Le dan doble clic y esperan a que se importe. ¿Qué estamos importando acá? Estamos importando todas las condiciones del proceso. La temperatura de entrada de la mezcla reaccionante, la temperatura ambiente, el radio de los canales reactivos, así como el área transversal, que es lo que pasamos en términos del radio que es la expresión, la velocidad promedio de flujo, todo esto se supone que lo tenemos cuando ya el reactor está montado, todo el coeficiente de transferencia de calor, los flujos molares de entrada de las especies reaccionantes, X0, acuérdense que X0 es el, digamos que, el radio entre el flujo de entrada de amoníaco y de los óxidos. Vamos a hacer unos análisis de sensibilidad con respecto a este radio porque realmente no se sabe cuánto alimentar de cada uno para favorecer la reacción que nos interesa a nosotros. También vamos a tener el flujo de entrada de las otras especies de los inartes y del oxígeno. Bueno, una vez tenemos los parámetros lo que vamos a hacer es irnos como tal con la definición de las reacciones. Bueno, entonces para entrar en la parte de definir las reacciones lo que vamos a hacer es irnos a física y vamos a dar en global ¿por qué en física? Porque cuando seleccionamos las físicas acuérdense que solo seleccionamos la ingeniería de las reacciones no nos sale como todas las físicas disponibles sino la única que hay que es ingeniería de las reacciones. Entonces para ingresar una reacción vamos a en global ingresamos una reacción. Entonces acuérdense cuál es la primera reacción que es la que nos interesa que es como tal la reducción de los óxidos que es 4 del óxido más 4 de amoníaco. más oxígeno creo que sí el coeficiente era este y ¿qué nos produce esto? Esto nos produce nitrógeno y nos produce agua. Ok el consult tiene una cosa que me parece súper interesante es que nosotros a diferencia de Nasten iniciamos escribiendo la reacción y no declarando las especies. Fíjense en lo que va a pasar. Yo declaré la reacción inmediatamente declaro la reacción lo que va a generar son todas las especies que yo coloqué en mi reacción. Entonces esto es interesante porque finalmente podemos agregar la especie que queramos en una reacción y no tenemos que preocuparnos por si está o no en la base de datos. Bueno una vez ingresamos la primera reacción y esto también es súper importante Comsol nos da la libertad de definir nosotros el modelo cinético. Entonces para este caso acuérdense que esta es una cinética de tipo heterogéneo entonces no es la que nos propone Comsol por default. Pero la que nos propone Comsol por default es esta. Él dice como que hay más o menos su cinética es parecida a una constante por la concentración de oxígeno por la concentración del óxido por el amónico en la base. Recuerden que en las diapositivas vimos que este no era el modelo cinético. Entonces tenemos la libertad de escribirlo como realmente es. Entonces para esto bueno esta es la formulita que ustedes ven en las diapositivas que era KF1 por la concentración del óxido por un parámetro A por la concentración del NH3 esta esta formulita está en las diapositivas para el modelo cinético. Lo que es importante es que cuando hablen de una concentración de la especie pongan una C guión y la especie como está definida acá. Esa es la notación que maneja Comsol. Bueno acá me falta escribir una cosita que es el denominador de la expresión cinética que es uno más el parámetro A por la concentración de la especie de M y el M se pone por convención también de Comsol. Una vez escribimos nuestra expresión cinética lo que hacemos es definir la manera en que Comsol va a tomar por ejemplo esta constante. Entonces para esto se le dice que usa una expresión de Remios para definir la constante. Entonces él te dice KF va a ser igual a un factor pre exponencial por la temperatura a la N por exponente de la energía de activación R. Entonces como ya les comentaba afortunadamente contamos con las magnitudes de las constantes sin X. Entonces este caso el factor exponencial es 1 y a la 6 y la energía de activación es 60 y a la 3 como lo vieron en las diapositivas en este caso no tenemos ninguna dependencia de la temperatura en la expresión de Arranich entonces si decimos que este N sea cero este término de acá va a ser igual a y nos va a afectar nuestra definición de la constante cinética ahora bien si ustedes ven acá tenemos otra constante que es la esta esa no la podemos definir acá más adelante les la temperatura como lo podríamos hacer listo entonces de esta manera hemos terminado de definir nuestra primera reacción acuérdense que son dos entonces simplemente lo que vamos a hacer es agregar una segunda reacción como lo hicimos anteriormente desde la parte de física global y agregamos una segunda reacción entonces esta es la indeseada como dice la reacción indeseada esto dice que 4 de un hijo te produce 2 de nitrógeno más 6 de agua ok porque esta reacción es indeseada porque se está consumiendo amoníaco sin reducir NOx entonces estamos gastando plata básicamente ahora bien ingresamos la reacción damos clic en cualquier otra parte y ya nos sale todos los ajustes entonces esta reacción también la vamos a definir por el usuario consul nos sugiere que sea igual a una constante 2 diferente a la constante 1 que es la primera reacción por la concentración del sino al cubo por la concentración de amoníaco la 4 bueno esto no es así acuérdense del modelo cinétrico que tenemos si es una constante 2 pero esta cinética es mucho más sencilla porque no sea en la superficie el catalizador la reacción entonces va a ser simplemente la constante de reacción 2 por la concentración de amoníaco esto está de primer orden con respecto al amoníaco ahora bien igualmente esta constante 2 de acá es una función de la temperatura entonces ¿cómo hacemos cuando es una función de la temperatura utilizamos una expresión de arreglos y introducimos los valores que ya ustedes tienen en sus diapositivas y en el material entonces 6.8 es 7 el exponente también es 0 y la energía de activación es 85000 J por hombre bueno acá que es importante algunos me comentaban como que para mí es muy difícil ingresar un modelo cinético en ASPEN porque no se da a la plantilla no se adapta a las unidades y es muy tedioso hacer el cambio ¿cómo se tiene versatilidad en esto? si ustedes lo ven acá ustedes pueden prácticamente meterlo como quieran en el modelo entonces digamos que la limitación por el modelo cinético ya no sería un problema utilizando el de physics listo ahora lo que vamos a hacer como les comentaba para el caso de esta reacción que tenemos un parámetro que no lo vivimos con variables del proceso para agregar variables del proceso ya agregamos parámetros ahora vamos a agregar variables lo que hacemos es irnos a la parte de componente 1 definiciones clic derecho y variables entonces es parecido a la interfaz de los parámetros para este caso también las vamos a importar y yo les voy a explicar de qué trata cada una de las variables que vamos a analizar entonces lo importamos lo siento esto está re lejos en la sesión 2 las variables si importamos parámetros hablamos con variables y cuáles son las variables nuestra a que era la constante cinética de la primera reacción que hemos definido acá la defines en función de qué de la temperatura aquí está ahora bien pues si defines esto tienes que obviamente saber cuánto vale el factor exponencial y cuánto la energía de activación de este constante y se meten directamente en el archivo de texto de a esto es importante quiero mostrarles qué fácil es hacer un archivo para importar a console afortunadamente me acordé entonces lo que voy a hacer es abrir el archivo que acabo de importar a console entonces importamos la parte de variables miren lo que tú importas realmente es un archivo de texto a es el un espacio la defines un espacio y haces un comentario sobre lo que es esa es la manera como se importan datos como archivos de texto pues esto lo hice era como para no gastar tiempo escribiendo los y ese tipo de cosas entonces ya lo saben ya lo pueden hacer primero sus archivos de texto y después los importan a console o si no quieren pues directamente lo trabajan acá y le agregan el nombre la expresión la unidad y la descripción bueno que otra cosa importante importamos acá importamos la selectividad ojo la selectividad está definida como la velocidad de reacción 1 que es la deseada sobre la velocidad de reacción 2 depende de cada proceso ustedes pueden definir su selectividad para este caso yo la definición también se importaron como tal lo que son las concentraciones de las especies que están involucradas en las cinéticas esto es como la concentración inicial que tendría cada una de las especies que también es necesario importarla ahora bien lo que vamos a hacer es acuérdense que primero nos interesa saber cómo cómo afecta el radio de amoníaco óxidos como tal al desempeño del reactor entonces para eso lo que vamos a hacer es una rampita de temperatura esa rampita de temperatura lo que nos va a hacer es estudiar el efecto de la temperatura sobre las velocidades de reacción a muchos radios que es la gráfica 1 que vieron en el webinario entonces para esta parte lo que vamos a hacer es irnos al módulo como tal de reacciones químicas en este módulo vamos a seleccionar nuestro tipo de reactor que está acá como les comentaba en la sesión hay muchos modelos de reactor los batch los lotes o lo mismo bastante el CCTR semi batch o el que tenemos acá a pesar de ser un flujo pistón empacado se modela como un flujo pistón entonces vamos a modelar un reactor de flujo pistón después de esto como les comentaba vamos a hacer un análisis paramétrico sobre la temperatura entonces queremos que varíe ¿cómo hacemos que varíe? pues especificándole un valor constante entonces en este caso y como lo vimos en el ejercicio vamos a tener variciones de temperatura desde 500 que es como la temperatura la que salen los gases de combustión hasta 750 digamos que ese es el rango de temperaturas en donde salen los gases de combustión para esto siempre se tiene que dejar T temperatura en función de esta T chiquita esta chiquita es la variable independiente por default que maneja Comso entonces ahí le estamos diciendo que varíe la temperatura desde 500 hasta un valor más grande dependiendo de cuánto sea nuestra variable independiente listo de esa manera definimos cuánto estamos variando la temperatura ahora bien algo importante es la velocidad de flujo volumétrico la velocidad volumétrico de una vez la toma por default es como la suma de los flujos volumétricos por una densidad promedio eso está bien pero nosotros vamos a ser un poquito más simplistas y vamos a decir que la velocidad va a ser simplemente una velocidad promedio la velocidad volumétrico o caudal va a ser la velocidad promedio que es average eso ya la definimos en los parámetros por el área transversal que también está definiendo los parámetros bueno ya teniendo como esta parte inicial definida lo que vamos a hacer es arreglar un poquito nuestras especies vamos a explorar cómo es que consulta cada una de las especies empecemos con esta con la de la óxido el de una vez calculó un peso molecular de acuerdo a los tequímetros de la reacción y si ustedes la miran pues se parece al de realmente la especie ahora bien acuérdense que el primer análisis que vamos a hacer ni siquiera es un perfil de flujos ni un perfil de temperatura es simplemente un análisis paramétrico entonces lo que vamos a hacer es indicarle a él cuál sería el flujo molar de entrada de esta especie ese flujo molar lo definimos dentro de los parámetros ¿cómo lo definimos? lo definimos como F de la especie en la entrada es súper importante que le pongan como toda la notación que definimos en los parámetros porque bloqueamos la concentración y actividad ya les explico más adelante pero por ahora confíen en mí y bloqueen la concentración y actividad igual más adelante lo vamos a desbloquear entonces vamos a hacer exactamente lo mismo con todas las especies reactivas bloqueamos la concentración y actividad y le damos según nuestros parámetros como es el flujo molar de entrada entonces estamos en la especie de miércoles afortunadamente me di cuenta que había un error un error garrafal porque el amoníaco tiene ¿cuántos hidrógenos tiene el amoníaco? tiene 3 de calle de 4 entonces teóricamente esa especie no existe pero afortunadamente se puede corregir ¿cierto? y apenas yo lo corrijo si queremos podemos borrar esta especie de acá porque no se involucra en ninguna de las reacciones se borró perfecto entonces ¿qué vamos a tener? en la primera reacción van a participar óxidos amoníaco y oxígeno ya definimos el óxido con el flujo molar de entrada del óxido y bloqueamos la concentración ahora vamos a definir la segunda especie reactiva de la primera reacción que es el amoníaco entonces primer paso bloquear la concentración y segundo paso indicarle según nuestra anotación cuál sería el flujo de entrada del amoníaco entonces indicamos el flujo de entrada del amoníaco es en H3 no en H4 y le damos acá bien ahora vamos a hacer lo mismo con la otra especie reactiva que es el step para este caso ni siquiera es necesario bloquear la concentración de actividad porque está en un exceso muy grande ya veremos eso ya veremos y indicamos perdón cuánto sería el flujo de entrada de esta especie según nuestra anotación análogamente lo hacemos para las especies que son inertes no es necesario bloquear la concentración de actividad para el análisis paramétrico igual seguimos lo mismo si están minúsculas no lo van a encontrar los parámetros y va a dar marco un clic entonces es mejor dejarlo en ellos pues y por último el agua esa es la parte como super aburrida pero bueno hasta el momento es de resaltar que no hemos hecho ningún tipo de balance de masa ni ningún tipo de balance de energía ni nada simplemente hemos ingresado la información de las reacciones entonces esa es como la gran ventaja en Excel ya estaríamos como preocupados por los balances y ese tipo de cosas aquí bien una vez definidas todas las especies de la reacción lo que vamos a hacer es nuestro estudio paramétrico como tal entonces ¿cómo se hace el estudio paramétrico? vamos a la parte de estudio y vamos a hacer el barrio paramétrico bien entonces para el barrio paramétrico es claro que tenemos que variar la el radio el radio de amoníaco con respecto al óxido entonces para eso lo que vamos a hacer es agregar un nuevo paramétrico o bueno un tipo de barrio entonces vamos a añadir acá él nos muestra que si queremos que el parámetro sea la temperatura de entrada y no queremos que varíe es el radio ahora le vamos a decir entre qué valores y qué valores va a variar este radio entonces ya porcelamente la literatura nos ayuda un poquito en este paso como les comentaba lo vamos a iniciar en uno lo vamos a parar en dos y acá la decimos cada cuánto evalúe entonces vamos a evaluar cada punto dos entonces va a evaluar en uno en uno punto dos en uno punto cuatro en uno punto seis en uno punto ocho hasta llegar a dos en el radio de amoníaco es decir vamos a tener en primera instancia un flujo molar igual o idéntico de amoníaco óxidos y al final vamos a tener el doble de amoníaco listo acá nos dice cuánto queda como tal el tramo ahora bien lo que vamos a hacer es la pequeña configuración del solver pero acuérdense la configuración del solver se hace únicamente para computadores que les cuesta un poquito cómo procesar los datos entonces para la configuración del solver vamos a ir al estudio y vamos a mostrar el solver por defecto listo entonces en el solver por defecto vamos al que tenemos ahorita que es el solucionador de PicoPiston que es el modelo que escogimos y lo que vamos a hacer es decirle cuánta tolerancia es lo que vamos a aceptar entonces si corremos todo el problema con uno de la menos cuatro no nos va a dar también se los puedo asegurar entonces lo que se hace es ponerle un poquito menos de tolerancia esto ya al principio ustedes no lo van a saber ustedes corren su simulación se dan cuenta que está como rara y sencillamente vienen aquí al solucionador y le cambian el parámetro de tolerancia entonces hay dos tipos de tolerancia lo que hicimos acá que es cambiar la tolerancia absoluta de convergencia y hay otro tipo de tolerancia que es la tolerancia relativa que es la que ustedes ven allá arribita entonces bueno ya ya arreglamos la tolerancia absoluta ahora vamos a arreglar la tolerancia relativa bueno para agregar la tolerancia relativa que nos conviene lo que vamos a hacer decidir al paso 1 flujo pistón estacionario y le activamos la casilla de tolerancia relativa para este caso y cuando se trabaja con modelos de flujo pistón normalmente están del orden de 1 por el al menos 5 entonces por ahora vamos a agregar esto de 1 y al menos 5 si ustedes la corren con 1 y al menos 2 pues las gráficas sencillamente no les van a dar bonitas continuas básicamente esa es la palabra apropiada entonces por ahora confía en mi que su 1 y al menos 5 ya se lanzaría muchas veces listo entonces ya tenemos configurado nuestro resolver y tenemos todo el modelo hasta acá nos hemos demorado 20 minutos y eso porque estaba hablando mucho entonces lo que vamos a hacer es ir a la parte de resultados ya con esto lo que procedemos es hacer el cálculo le damos clic en el botón calcular en la barra de herramientas bueno acá mientras calcula yo se supone que tengo que hablar de algo para que no se aburra mientras calcula lo que nos va a mostrar en primera instancia es el gráfico por defecto que él tenga acá nos mostró la tasa de brujo molar en función del volumen de reactor eso es interesante y nos lo mostró para muchas digamos que nos mostró primero para todos los componentes para todos los radios de entrada que le pusimos entonces sí chévere pero entonces vamos a configurar este gráfico para que lo podamos interpretar mejor porque dudo que una tasa de flujo de menos 1 no nos convenza entonces eso es simplemente porque el gráfico que él muestra por default nunca tiene sentido básico listo entonces la primera gráfica que vamos a hacer acuérdense que es la tasa de velocidad de la reacción 1 que es la importante en función de la temperatura de alimentación de la mezcla reaccionante para muchas para muchos radios X0 listo entonces para generar esta gráfica nos vamos a ir aquí a la parte de tasa de flujo donde dice global 1 que es la gráfica entonces acá él tiene todas las cosas que está graficando y de esto no nos interesa que grafique nada entonces le vamos a dar lo que nos interesa que grafique cómo lo hacemos dando clic aquí en esta cosita y le damos en ingeniería de reacciones para la reacción 1 él nos muestra inmediatamente la tasa de esa reacción la velocidad de esa reacción la agregamos y nos queda acá en la expresión estos son los valores en el eje Y que va a tomar la gráfica ahora vamos a agregar los valores en el eje X entonces acuérdense que esta gráfica en el eje Y tiene la velocidad de reacción y en el eje X tiene la temperatura de la mezcla reaccionante entonces esa temperatura está es por una expresión entonces cuál es la expresión para esa temperatura estamos hablando del comp1 componente 1 hace referencia a todo este mínimo del componente 1 todo lo que está acá debajo hace parte del componente 1 y para declararlo hay que poner componente 1 digamos que cosas cancionar de programación re hace referencia al modo ingeniería de las reacciones y la temperatura que lo teníamos definida como T que eso ya aparece como T y listo acá la parte de leyendas es como algo más de estilo de donde quieras que salga y eso no lo vamos a incluir que es para que nos salga como esto en el gráfico pero eso se ve feo entonces lo vamos a quitar una vez tengamos esto le damos en el botón gráfico y acá nos muestra tasa de reacción de la primera reacción en función de la temperatura para diferentes radios de entrada amoníaco óxido ahora bien esta cosa acá interrumpe la visión total de la gráfica es cero cool entonces la vamos a quitar de ahí como se hace en la parte de leyenda acá está arriba a la derecha pues la vamos a poner arriba a la izquierda y nos queda como más bonita la gráfica entonces aquí en esa parte se supone que es donde tenemos que hacer análisis con los ingenieros que somos miren que para una composición digamos perdón para un radio de 1 donde el flujo de amoníaco y el flujo de óxido es igual tenemos una menor velocidad de reacción a medida que aumentamos el radio entonces lo que se busca es siempre que la velocidad de reacción al inicio sea un máximo por lo menos de la reacción 1 entonces digamos que un X0 estequiométrico no nos daría como óptimos resultados pero si seguimos aumentando la tasa de aumento de la velocidad de reacción inicial digamos que no es tan significativa a medida que agregamos más amoníaco y si nos implica más costos entonces esta gráfica no nos permite decir nada básicamente nos permite decir que bueno que en X0 igual a 1 no obtendríamos óptimos resultados pero tampoco sabemos qué pasa en X0 igual a 2 porque sigue aumentando la tasa de reacción entonces vamos a hacer otra gráfica que nos permita como analizar un poquito más esta cosa ahora bien como se acordarán la segunda gráfica es de la selectividad según se propone el ejercicio entonces para generar otra gráfica pero este muy súper truco le dan clic derecho acá y duplican este estudio acá lo tienen otra vez pero este tipo le pone un 1 pues porque no es igual a la anterior entonces en global 1 vamos a cambiar lo que nos presente en el eje Y entonces ya graficamos la velocidad de reacción 1 o porque estamos de ingenieritos vamos a graficar por ejemplo la velocidad de reacción 2 listo y ahí nos está graficando la velocidad de reacción 2 esto sí es súper interesante a medida que aumentamos la parte de amoníaco no sólo se aumenta la velocidad de reacción 1 sino también se aumenta la velocidad de reacción 2 es decir no estamos seguros de que a mayores radios de amoníaco se obtengan mejores resultados entonces por ese motivo es que se propone graficar la selectividad en función de la temperatura de entrada entonces para graficar la selectividad nosotros acuérdense que le ingresamos en la parte de definiciones acá están todas las definiciones que nosotros le pusimos en los parámetros y aquí está el parámetro de selectividad definido como el radio entre la velocidad de reacción 1 interesados y la velocidad de reacción 2 que no nos interesa listo y lo tenemos ahí pero entonces esa leyenda no me deja ver nada entonces la cambiaron de lado ahora bien esta gráfica ya es la segunda que propone el ejercicio que es como tal en donde se obtiene pues nuestro parámetro de selectividad en función de la temperatura de entrada y del radio de amonía entonces ya ahorita hacemos los análisis pero de entrada que sabemos que la selectividad disminuye a medida que aumentamos la temperatura de entrada de la reacción es decir nos conviene que la combustión salga fría los gases de combustión salgan relativamente fríos eso por un lado eso se puede hacer ya con este análisis y segundo no necesariamente hay una diferencia significativa entre que el radio sea 2 y sea 0.8 no necesariamente entonces podríamos ahorrarnos amoníaco por ese lado bien esto es para ilustrarles cómo se hace el análisis paramétrico ahora vamos a simular el reactor es decir hasta ahora no hemos hecho nada bueno para simular el reactor lo que tenemos que hacer es introducir el resolvedor de balances de materia y el resolvedor de balances de energía entonces para eso si vamos a desbloquear ¿se acuerdan que yo les dije lo bloquean y confían en mí ahora los vamos a desbloquear para ambas especies listo una vez desbloqueado ya están libres de variar las concentraciones de estas dos especies reaccionantes ¿por qué varían? pues porque reaccionan entonces vamos a generar como tal lo que son los perfiles de flujo molar en cada una de las especies a lo largo del reactor entonces para esto necesitamos acoplar balances de materia y balances de energía entonces en la parte de ingeniería de las reacciones lo que vamos a hacer es definirle el balance de energía pero entonces ya no nos interesa hacer un análisis sobre la temperatura en el eje X sino que nos interesa hacer un análisis sobre el volumen del reactor en el eje X es decir esto ya no va en cambio si va la temperatura que nosotros definimos a la entrada ¿cuál es la temperatura que nosotros definimos en la entrada? bueno la temperatura espero que la estaba leyendo en el archivo la definimos como TI que es la temperatura de entrada de la mezcla reaccionante de esta manera se escribe ahora bien vamos a importar algunas otras propiedades termodinámicas para desarrollar el balance de energía bien hechicito para la importación de las propiedades termodinámicas tenemos que decirle a él que él mismo las calcule con unos datos y le vamos a pasar ¿qué daticos le vamos a pasar? así como importamos parámetros y variables vamos a importar archivos de carga térmica también ay perdón primero se navega y después se importa omitan esto omitan esto no sé miren mientras pasa esto ya agregamos variables ya agregamos parámetros ahora vamos a agregar los parámetros termo listo una vez le dan acá le dan click en importar listo acá idealmente ya importan los parámetros que son esos parámetros y que no los miramos acá listo básicamente son los polinomios de los C sub P hay informático para escribir los polinomios de los C sub P simplemente ustedes aquí varían como todas las constantes esta es la constante 1 esta es la constante 2 y así para las especies entonces yo les pues ustedes tienen aquí el formato y cada vez que necesiten cambiar meter los otros polinomios ustedes modifican sobre el formato listo ya tenemos importados nuestros parámetros termodinámicos ahora lo que vamos a hacer es decirle la manera en que resuelva el balance de energía que es otro aplito que se pone acá en ingeniería y las reacciones balance de energía y la tenemos acá entonces el como les presentaba en el webinario el balance de energía se compone en un trabajo de eje o aquí les empebía la no tengo una idea porque fuente de calor de las reacciones fuente de calor externa y una temperatura inicial entonces la temperatura inicial acuérdense que es T en minúscula esto y la fuente de calor externa serían las pérdidas que tiene el reactor porque está a mayor temperatura que el ambiente entonces no sé si ya vieron calor creo que sí la mayoría entonces lo que se hace es decirle cuánto serían esas pérdidas entonces nosotros dentro de nuestros parámetros definimos la temperatura ambiente como T y la temperatura del reactor como T hay una diferencia entre T y T es la temperatura de la mezcla que entra al reactor y T es la temperatura en cualquier punto del reactor entonces eso sí es importante que lo tengan en cuenta acá esto no es igual a un calor esto es igual a una diferencia de temperaturas pero si ustedes lo multiplican por U por A que también lo teníamos definiendo los parámetros del proceso ya van a tener el calor de una fuente externa que son las pérdidas que están ocurriendo esto es un balance de energía a grosso modo en la sesión ¿cuál es? la 5 si vamos a hacer un balance de energía más riguros por ahora esto es como una changona que se hace listo entonces ya tenemos lo que es digamos que configurado el balance de energía ahora vamos a decirle cómo hacer el estudio de flux para hacer el estudio de flux lo que se hace es entrar al estudio 1 que ya lo habíamos configurado y le vamos a decir cuánto es el rango de volumen que queremos este rango de volumen es como si fuera un delta de volumen para que le haga la evaluación en ese delta de los flujos moleros entonces vamos a emitir esto que está acá y le vamos a decir que sea cada en cada punto 36 de la guía transversal porque o sea realmente esto es un número es decir que vaya desde 0 hasta punto 36 del área transversal este parámetro de acá normalmente es lo que se conoce como el volumen final pero para este reactor el volumen final es el 36% del área eso es lo que dice el diseñador del reactor entonces pues hay que hacerle caso pero idealmente ustedes pondrían como el volumen final del reactor listo bien una vez indicado el delta 20 que es esta cosita que se hace acá lo que se hace es calcular como se calcula ustedes van acá a estudio y calcular bueno listo entonces llegó la parte de mi discurso ya les había contado ok no me va a quedar callada mientras calculo ok no me va a molestar en el silencio sin camos listo como les comentaba la gráfica por default no sirve para nada es decir omitan esto con el nx ahora vamos a generar las gráficas que nos interesan a nosotros entonces como hacemos eso nos vamos aquí a global 1 y ya no vamos a graficar la velocidad de reacción sino que vamos a graficar nuestro flujo de la especie reaccionante podemos graficar de cualquier especie de la que querramos entonces vamos acá en ingeniería de las reacciones acá están todas las tasas de flujo molar de nuestras especies por ejemplo es interesante verla de la manía que es la especie reaccionante entonces acá está la ponemos en el eje y y en el eje x no nos interesa que grafique la temperatura nos interesa que grafique el volumen del reactor que es así se grafica directamente y vamos a graficar listo entonces esta cosa está mal ubicada voy que mola rápidamente donde es ustedes ya deben saber tasa de flujo arriba a la derecha listo un corto análisis acá tienen la tasa de flujo molar de amonía que empieza alta y termina baja ¿por qué? porque reacciona esto es el volumen del reactor esto es en un volumen cero y esto es en un volumen de 50 por 10 a lo menos 7 metros cúbicos entonces acá lo tienen que la tasa de flujo molar es mucho mayor cuando empieza con una relación de 2 pues hay mucho más amoníaco y es mucho menor cuando empieza con una relación de 1 porque hay menos amoníaco al inicio a medida que reacciona se ve que reacciona más rápidamente en los primeros 15 por 10 a lo menos 7 metros cúbicos del reactor y después ya como que el resto del reactor no se usa de una manera significativa ¿listo? entonces esa es la primera gráfica que tenemos ahora hay otra gráfica que me encanta mostrar que es el perfil de temperatura en el reactor entonces para eso les voy a dar el mismo truquito este es el estudio que teníamos antes si quieren lo pueden borrar y el estudio que tenemos ahora lo podemos duplicar ¿listo? cuando lo duplicamos vamos a cambiar nuestra información de LGY porque la vamos a cambiar por la temperatura de reacción por ejemplo entonces eso estaba en ingeniería de las reacciones y acá está la temperatura T y de una manera de gráfica esto es el perfil de temperatura del reactor temperatura volumen de reactor que tiene un máximo depende pues de la relación de amoníaco entre tanto y tanto entonces ustedes ya con este sencillo análisis pueden identificar los puntos calientes del reactor por ejemplo para cosas de seguridad y ese tipo de análisis ahora bien como esta gráfica ya se ve muy poblada de digamos que de relaciones amoníaco-óxidos lo que vamos a hacer es cambiarle un poquito el barrido paramétrico acuérdense que el barrido paramétrico es lo que nos genera todas estas líneas de acá entonces si queremos que nos genere menos líneas lo que hacemos es modificar el intervalo entonces podemos iniciar en uno y gastar unos cinco cada punto uno pero no no emisiones empezamos un poquito después para que solo nos muestre tres líneas apenas ustedes modifiquen el barrido paramétrico le dan calcular y él idealmente borra o agrega líneas según lo que hayan hecho listo acá tenemos la tasa de fumolar y esta sería la de la velocidad solo tres líneas en vez de las ochenta que teníamos antes y se analiza entre lo que probablemente sería la relación óptima amoníaco óxidos que está entre una otra vez el último estudio que se hace acuérdense la última gráfica es la gráfica de selectividad en función del volumen cómo nos cambia la selectividad a medida que avanza la reacción en el reactor monolítico entonces para eso acuérdense del truco duplican este estudio chuc chuc y lo único que van a hacer es cambiar es cambiar los valores en el eje y entonces los dos cambian los modifican afortunadamente ya nuestro parámetro de selectividad está definido y le dan graficar listo ahora sí al fin una gráfica como interesante fíjense que para una relación de 1.3 la selectividad cae un poco al inicio del reactor y después aumenta mucho cuando la cuando la relación de amoníaco aumenta un poco más la selectividad únicamente tiende a caer a lo largo del reactor es decir que el digamos que el radio óptimo no es 1.4 y tampoco es 1.5 está más del lado de 1.3 bueno entonces de esta manera determinamos que un radio cercano al óptimo sería alrededor de 1.3 de amoníaco con respecto a los óptimos entonces aquí les muestro básicamente cómo hacer un análisis paramétrico sobre el reactor en un punto y también cómo hacer un análisis paramétrico a lo largo del reactor entonces espero que les haya servido este este pequeño esta bueno chicas esta era la parte de la simulación yo traté de que el video fuera como dinámico y vieran el paso a paso de cómo se monta un reactor muy básico en COMS es un reactor tubular prácticamente cuando ustedes desarrollen y repliquen este ejemplo ya pueden hacer cualquier reactor si conocen los parámetros de un reactor tubular entonces chicos yo sé que nos pasamos hoy un poquito con el tiempo pido disculpas pero nos queda la última actividad del día que es un minutico más chicos y es súper importante nos quedan dos preguntas del quiz no crean que se me olvidó igual yo estuve atento a cualquier consulta que me tuvieran durante el video la idea es que mientras vean el video les surjan dudas y yo estoy para contestárselas entonces chicos vamos con la pregunta dos cuál de estas expresiones describe mejor el balance molar para un reactor intermitente respondan ya por favor si están viendo el quiz ajá ya me doy cuenta que si lo están viendo el intermitente es el batch sí el str bueno veo que ya me quedan unas personitas por participar ya la mayoría ha pasado al quiz hay unas que no mentiras mentiras listo rápido rápido chicos cinco segundos para la siguiente pregunta y terminamos la sesión de hoy me quedan dos personitas por votar dos personitas una personita por votar y terminamos listo cinco cuatro tres dos uno se cierra el quiz y la última pregunta de la noche para que nos vayamos a descansar por el día de hoy es esta de acá dice pregunta tres para qué sirve un barrido paramétrico en Comson Multifysics la primera respuesta es para analizar y visualizar la respuesta del sistema con respecto a la variación de uno de sus parámetros es que no alcanza a salir completa la segunda es para calcular la condición óptima de un parámetro la tercera es para hallar las dimensiones de un reactor y la cuarta es ninguna de las anteriores entonces voten por favor entre más rápido voten mejor y esto me quedan cinco chicos por decidirse y terminamos el quiz listo ya están ah no mentiras me falta una persona listo ya están todos los asistentes bueno chicos realmente fue para mí un placer estar con ustedes esta noche yo estoy atento a cualquier duda que puedan tener con respecto a Comson tienen la tarea si tienen tiempito de replicar esta simulación y empezarla a usar como ejemplo para futuras simulaciones que ustedes tengan el día de mañana estaremos trabajando la optimización de parámetros cinéticos con Comson multifísicas que es muy muy interesante y muy útil cuando tengan que manejar datos de laboratorio ya por el día de hoy me despido espero que les haya gustado el curso la carpeta que les mostré apenas se termine este webinario se las voy a compartir que contiene la información de la sesión 1 y día a día les voy compartiendo las carpetas de cada una de las sesiones con eso al final ya tienen como todo en su poder y ya pueden estudiar solitos Comson por ahora que se lleven una idea muy bien de la herramienta el video de la clase una vez se finaliza la sesión la plataforma me la envía más o menos son dos horitas mientras se renderiza el video y yo se los hago llegar también igual todo lo que se hable se trabaje lo van a tener en su poder no se preocupen bueno ahora sí no siendo más me pasé seis minutos sí Francisco para consultas para consultas me pueden escribir directamente al correo no 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 pueden escribirme a whatsapp yo siempre estoy disponible como abierto durante esta semana para atenderles cualquier cosa que necesiten Francisco vale ahora sí eso es todo chao queridos que les vaya bien descansen voy a terminar entonces la sesión del día así y la sesión Gracias por ver el video.